Normalizado hábitos que antes no imaginábamos. Ahora respetamos la distancia el uno del otro. El lavamanos se convirtió en nuestro mejor confidente. El gel desinfectante en nuestro cómplice. Y Azurín en nuestro mejor aliado. Con su sierra fácil, podés cerrar bien tus bolsas y reducir al mínimo el contacto con los residuos. Y así podemos seguir cuidándonos. Azurín con sierra fácil. Bolsas que cierran bien. La llama olímpica se enciende con Visa en Perros de la Calle. En minutos, toda la información de los Juegos Olímpicos con Martín Bachiller. Visa, patrocinador de los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Somos Urbana Play. FM, 104.3 Buenos Aires. Nos escuchás y nos ves. Cuando y donde quieras. YouTube. Spotify. Twitch. App oficial. Urbana Play FM.com Urbana Play, 104.3 Somos radio. En todos los formatos. Suena. Suena. Perros de la Calle 2021. Estás en Urbana Play, 104.3 Buen día, chicos. Os hablo desde Las Toninas. Obviamente, los escucho por la plataforma, porque acá las repetidoras no existen. Harry, te felicito. La verdad, yo soy estudiante de diseño e indumentaria y la mayoría de los proyectos que se están generando ahora son todos en base a lo que es recuperación y reutilización de prendas. Un consumo más criterioso y cuidado. Así que vamos para reparar eso. Ponele, no sé, pegamento. Algo. Pero me parece genial. Besos a todos. No, no, no me digas. No sé. Decime qué le pongo entonces. Es increíble, claro, cómo ayudó a la radio la herramienta de adelantar los mensajes. Hay momentos donde se pasa y perfecto, se sigue escuchando y si sigue va al 2.0. Siete segundos que había hablado de la pobre pita. No, 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 son 20 segundos. Son 20 segundos y después empieza a adelantar. Pero lo felicitó, me gusta. Lo felicitó. Cuando era chico, los pitucones no era una moda. Los pitucones se ponían en la rodilla porque se terminaban siempre ahí. Pero los pitucones ahí no los podés coser porque si no entra agua. No, claro, el chiste esto tiene que ser termopegado. Claro, yo tampoco. Yo le metí el John Flex. Hermocotura. Perdón, el John Flex se llama. Pitucones, John Flex. Chicos, ¿me pueden explicar de qué están hablando? John Flex es de ahora. John Flex es la cinta gris. John Flex es la de los secuestros. Es la cinta de secuestro. No sé cómo se escribe. La cinta de secuestro. La cinta de secuestro. John Flex. Pero ¿cómo se escribe? Nunca lo escribí. Nunca lo leí tampoco. Para mí se llama duct tape. Y ahí John Flex doble faz porque Nicoleta cuando íbamos a lo de. Uy, doble faz te pego ahí atrás. Claro. Una fiesta esa. Porque cuando íbamos a los desfiles y dice, me conseguí John Flex. Con Nicoleta. Bueno, en fin, más mensajes que están dejando. A ver, dale. Buen día, gente. Acá en La Plata se sigue. En La Plata se escucha todos los días. Ebe. ¿Qué? Con vos al fin del mundo. Gracias, mi amor. Vi el video del Papu Gómez, casi me desmayo. Nada más, eso. Ahora Ebe es el referente de hombres en el fútbol. Sí. Por Dios. Por Dios. ¿Por qué no salen ahora, por ejemplo, en la etapa del Diario Popular como salíamos antes entangadas todas nosotras? Ellos, ¿no? Ahora ustedes. Está bien, me parece bien. Tipo en Zuka. Dale, porque seguro que se van a vender un montón de ejemplares del Diario. Seguro que se vuelven a vender el Diario. Ebe y yo compramos. Si aparecemos nosotros entangas. Más mensajes, Zuki, dale. Hola, perros. ¿Cómo están? Bien. Con respecto a lo que contaba Lizzy del partido de noche, miré solo los penales porque mi pareja miraba el partido y por cabalas yo me fui a mirar el Milagro. Sí, coincido con Lizzy, de terror. ¿Cómo yo? Tristísima. Llego todas las noches con esta novela, pero está muy buena. Igual miro capítulos adelantados por YouTube, Lizzy. Ay, no, no quiero mirar. Aparte cortan un montón de capítulos, un montón de escenas. Esa es la bronca que me da. Es con la única novela que me enganché. Bueno, el programa está buenísimo y son una gratísima compañía para mis mañanas. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Todo esto para entender está en castellano, está doblado. Está en castellano, pero bueno, si se pasa los segundos. Dale, Zuki. Está doblado en neutro. ¿Más mensajes? Sí. Dale. Buen día, perro. Buen día. Nada, solamente quería dejarles un mensaje para desearles un buen día para todos. Un saludo grande para la aplicación. Ahí está, Kifi. Un saludo grande para todos. Duy pa'l. Un saludo grande para todos. Excelente timing. Un ratito grande para el día. Su. Hay más, dale. Buen día, perro, buen día. Va a estar ya rápido. No, Suga, no podés empezar adelantando. Dale. Creo que todos esperaban que pida un tema de Pimpinela y salió pidiendo un tema. Sí, salió pidiendo Mujer Dura. Tengo un tema de los Pimpi espectacular Los Rock and Roll Mi reina, el viernes querés que cantemos Caraboque de Pimpinela juntos Ah bueno Quiero ser tu Joaquín Te voy a contar lo que sucedió En esta fiesta Entre esa chica y yo Me dijo hola amigo Hablamos de amor Me dijo nene Era bailar Rock and Roll Ah, dije Rock and Roll porque hice Rock and Roll en la canción Hola, ¿quién habla? Sí, recordemos que eran hermanos Hola, sí, ¿cómo estás? Tu nombre Fabián Fabián, hola, buen día ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien, todo bien, acá riéndome mucho ¿A qué se dedica Fabián? Gastronomía ¿Está fundido? Sí, está, está bravo Bajá un poco la radio, escuchá ¿Y de gastronomía dónde? ¿Qué es? ¿Un local? ¿Sos cocinero? ¿Tenés un bar? Sí, con una amiga del 2009 Que estamos Igual estamos luchando Hace ya dos años Bueno, lo que es pandemia Pero bueno A no bajar ¿A no bajar? ¿Qué? ¿Empezaron hace dos años en pandemia? No, no, no Desde el 2009 Ah, en el 2009 ¿Con qué? ¿Con qué proyecto? Mirá, nosotros arrancamos Tipo comida al paso Después nos fuimos expandiendo un poco Y bueno, ahora hacemos todo lo que es Más comidas elaboradas Tipo gulas Eh, no sé ¿Pero qué tenés? ¿Un bodegón? ¿Un restaurante? ¿Un bar? No, no Es una roticería Una roticería Bien, me encanta ¿Alguna vez dejaste un dedo cortando de jamón? En la máquina esa, la fiambrera Este siempre me da miedo ¿Estás bien? ¿Vos sabés qué? ¿A qué? ¿Me tronza? Ahí suena mucho bien ¿Sí? ¿Qué, Fabián? Necesito escucharlo No, no No, nunca, nunca La verdad que jamás Fabián, tenés el proyecto con tu amiga Me dijiste Proyecto ¿Uno? ¿Sararar? Mirá, hago un poco de todo Con mi pareja Tenemos una peluquería Así que a la tarde No dejamos eso Pará, tenés un proyecto con tu amiga Y otro con tu pareja Claro, sí, sí ¿La una de tu pareja no tiene Celos de tu amiga? Hay mucha gente que hace eso No, no, no Porque mi pareja es hombre Así que Ah Igual no tiene Celos de tu amiga, ¿no? No, no Medio que está anulado Con lo que dijo Pero quería hacerme No, pero capaz Hay un proyecto En el cual tiene más afinidad Claro, nos conocemos Con mi amiga Hace 30 años Imagínate Era más chiquito Ya, y a tu pareja ¿Dónde lo conociste? A mi pareja lo conocí Por intermedio de otro amigo Mirá Una vez que salimos De verla a Lizzy No Ojo le vas a decir Siempre con ese humor sano Y Para toda la familia Ese humor tan teléfono Sí Te callás Yo iba Yo le voy a contar De Lizzy A ver, dale Íbamos a Íbamos a un boliche Claro Yo dejé un mensaje La otra vez Y nos escapábamos De Lizzy Porque si nos sentábamos Adelante Te agarraba de punto Chau Y después Te arruinaba, ¿no? Estaba en el guión Lo peor es que Después venía Y decía Mirá que no nos reímos de vos Nos reímos con vos Y te destruyó, ¿no? No, no, no Te destruía Te destruía en el show Y después te decía Me lo digo con vos Justo Mirá, empecé a escuchar la radio Porque haciendo zapping en el auto Yo trabajo Vivo en San Gusto Y trabajo en San Isidro Y empecé a hacer zapping Y la encuentro a Lizzy Y dije Esa vos la conozco Esa vos la conozco Y sentiste que adentro tuyo Te decían Mirá que no me río de vos Yo como Claro Y voy para Quiero hacer una cosa Porque vos decís Esta vos la conozco Esa vos la conoce un montón de gente Porque se hizo famosa Porque la conoce todos Pero vos Pero vos la conocés de antes A esa vos Totalmente Sí, hace muchos años Se siente que te conoce Casi amigos Pero pará O sea que sos oyente nuevo Claro, hace dos meses Bienvenido a Perros de la Calle Un nuevo perro Saludelo Lizzy Hola Fabián Fabián, soy Lizzy Hola Lizzy Hermosa Te amo Te amo Te amo Dice que no es de un nuevo Un nuevo perro Un nuevo perro Te quiero decir algo A ver Dímelo Te admiro mucho Por tu capacidad Por todo lo que hiciste Por cómo sos La verdad que Cada vez que te escucho Me haces acordar mucho A mi infancia Que fue dura Pero bueno Que salí adelante Que la vida Y con mis ganas Y riéndonos Totalmente Y no de los Sí Riviéndonos Y siendo feliz Con los pocos Que teníamos Es verdad Pero pará Te puedo decir algo Fabián Te quiero decir algo Vos estás súper conectado Con lo que te pasa Y estás como En una conexión Con Lizzy Y la empatía La infancia La infancia dura Salí adelante Ella se está mirando Las uñas Me está sacando El esmalte No está conectada Con eso No pero me gusta Mostrale que estás No puedo ver Porque estoy en el lado No 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 Yo la conozco Pero te digo algo Esa es lo que se imagina Que ella está conectada Pobre No pero ella no está No está riéndose Con él Claro A mí me gusta Porque la verdad Que muchos Más allá de las situaciones Económicas Y todo eso Viste que Sobre todo No sé cuántos años Tiene Fabián Pero 37 37 Bueno Era muy difícil Entonces también Ya salir Tener tu pareja Etcétera Etcétera Muy complicado En el barrio Con los amigos Todo Había que dejar Un montón de cosas De lado Entonces Esa cosa De reírnos Sin pararte Con nosotros Excelente Está muy bueno Pero quería decir algo Eso que dijiste No es celosa Del amigo Del amigo De la pareja De la chica Eso el otro día Le explicaba a Leo Porque Leo Arroba Leo Alturria Después solo lo nombro Porque este mes Si no voy a tener que pagar Porque no lo nombré No lo nombré ¿Qué pasó? Viste a mi casa Viene mucho chongo Va mucho maricón Amigos Sí Pero el maricón No es como el de antes El de la jaula Que era muy puto Ese maricón Parece vos Parece Harry Re común Los odios Masculinos Claro Todo tatuado Está mi amiga La Lele Por ejemplo Entendés Toda tatuada No te das cuenta Barbuda No te das cuenta Igual que los futbolistas Son todos futbolistas Claro Son todos futbolistas Entonces yo le digo Mirá Vas a venir a quedarse A dormir mi amigo Pero Es heterosexual En sí salió No yo le digo No vayas a pensar Que por ahí Digo yo te pregunto Si te molestas Pero te quiero decir Él Para el puto Yo O sea no soy Ni chance De tocarme Ni con la orden De un juez Entendés Claro Sos una mina Claro Para él Soy una mina Para mis amigos Los maricones Por más que parezcan chongo No es como en tu mundo Tengo más peligro De que te quieran comer a vos Que me quieran comer a mí ¿Y qué dice Leo? No dice No hay problema Divertido Queda tranquilo Bien Le importa todo un carajo Leo Le importa todo un carajo Es un abuso Escuchame Amigo Tiene tanta confianza Entendés que Leo Eso me gusta mucho Porque me dijo Poné en la casa mi nombre Así vos estás más segura Es divino Es divino Atento En ese sentido Me encanta Es muy bueno Escuchame Fabián Sí Escuchame ¿Y siempre estuviste con hombres? No, no, no Salí Estuve seis años De novio con una chica Vanessa Que somos muy buenos amigos Pero para Vanessa ¿Se daba cuenta Que vos no estabas tan interesado Al final o qué? Y no sé No, no sé Me costó un poco Si bien Yo creo que siempre Tuve como Bueno Uno iba caminando Uy, ¿qué es eso? Ah Un chabón Me gusta Pero bueno Mi primera vez Que estuve con un pibe Fue a los 23 años Claro Fue medio de grande ¿Se lo contaste a Vanessa? No La verdad que no La dejé Y después Me puse al toque En pareja Ah, ok Y ella se sorprendió Te habrá dicho Viste que las amigas Vanesa le dijeron Boluda ¿Qué? Fabián Está con un chabón ¿Qué? A ver ¿Has sido así o no? Mi vieja Porque yo desde chico Era medio mujeriego Me gustaban mucho Pero vos sentís Que de golpe Descubriste tu vocación No sé cómo decirlo Ayudame, Lizy ¿Tú ganas? ¿O estaba reprimido algo? ¿Estaba reprimido antes Cuando salías con mujeres? ¿O de golpe no? De hecho, mirá A ver Las mujeres a mí Me gustan A ver Yo miro por la calle Una mina Y digo Qué hermosa mina No sé si hoy Estaría con una Claro, eso pasa Pero No es que digo Uy, no Una mina Ah, está bien Pero eso no pasa todo Yo lo miro a Harry Y digo Mirá qué lindo pibesuca Pero Claro No significa Pero qué Pero bueno Fue algo Si para mi vieja Fue lo más Mi mamá me decía ¿Cómo puede ser? Si vos traías una novia Toda la semana Y bueno, mami Bueno, ahora traigo un novia Ahora traigo un novia Lo aceptó bien ¿Cómo es que anda la adaptación? ¿Está todo bien? Sí, al principio fue un poco así como Uy, bueno Ella soñaba De Que le den un nieto Y todo eso Pero no, no Fue todo muy rápido Lo aceptó La mamá de Lizzy también La soñaba Nunca me oculté Después de que decidí Claro Y nunca tuve un problema Gracias a Dios Y ahora son amigos con Vanessa A mí me interesa Vanessa ¿Son amigos? ¿Es con la que tienen el emprendimiento? No, no, no Ah Un abrazo amigo Te dejamos por otro show Gracias Fabi Gracias hermoso Gracias por tus palabras Evelina Atendí otro, dale Hola, buen día ¿Quién habla? Hola, buen día Ay, sí ¿Quién sos? Hola, me llamo Malena Hola, Malena ¿Cómo estás? ¿De dónde llamás? Llamo desde Lomas del Mirador Mira qué lindo Ay, mi perro ¿Tenés un par de perros? ¿Me parece, Male? O lobos Tengo un perro que ladra por cualquier cosa Me encanta Bien ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el animal? Niki Niki Se llama Niki Hola, Male Soy Lizzy Hola, Lizzy Hola, mi amor ¿Cómo estás? Ay, muy bien No se las tortas, ¿no? Porque el cupo ya lo llenamos hoy No, no, no Estoy en pareja Ya tuvimos Hay un cupo, no sabía Hay un cupo Es uno por día Es uno por ciento ¿Qué edad tenés, Male? ¿Qué edad tenés, Male? 28 años tengo 28, bien Ay, qué lindo Pero a los 28 también Muchas, muchas chicas Es como me enamoro No importa si un hombre o una mujer Ay, qué lindo Eso me gusta Muchas chicas y chicos No hay más género ¿No pasa eso un poco? Eso me gusta Recontra Recontra Yo ahora estoy en pareja con alguien Con un chico Pero nos amamos un montón Así que estoy muy feliz Perfecto Pero sí ¿Estuviste en pareja con chicas, por ejemplo? ¿Te enamoraste? No Pero podría pasar Estás abierta Todavía no Todavía no ¿Ves? Eso me gusta Que el amor es el amor No importa Después Ay, yo me muero Eso se rey El otro día lo mataron en PH Porque estaba el El pájaro de Vilma Palma Sí Entonces Flavio Mendoza Flavio Mendoza me dice a mí ¿Y vos tú viste con un chico? No, le digo Pero podría estar Y sí Y sí O sea, la verdad que no me pasó Pero yo qué sé Puede ser En cambio el pájaro Esa es la respuesta, más No sé, no me pasó Puede pasar, qué sé yo Punto, chao No sé No, no, no ¿Y el pájaro? Pájaro ¿Te puede pasar vos? ¿Te podés enamorar a un chico? No, no No me imagino Como hizo un gesto Claro Y es como No, pero pájaro, dale Que yo No, no ¿Entendés? No podía ni imaginarse Y ahí se notaba como un miedo O un pánico Ay, ayer justo me contaron eso ¿Qué pasó? Te cayó muy bien el pájaro Sí Eso es lo único Que hay que ayornarlo un poquito Claro Pero pará, ¿por qué? No, pará ¿Por qué? O sea, entiendo Hay que ayornarlo con lo de la burla Pero con lo de estar seguro De que no le va a gustar un tiempo Está perfecto Bueno, metí una mueca No, pero metí una burla No, con la mueca sí Con la burla sí, entiendo Y además Para mí, ojo Esto es personal Por supuesto, nadie tiene que ayornar a nadie Cada uno como es Pero si me preguntás Me parece que Vos podés decir Estoy Yo creo hoy Me parece imposible Pero yo qué sé Me parece más Esa respuesta que No, no, no Como no me va a pasar Como confirmando Una machitud Bueno, igual ahí Pero tenés que ver el contexto Porque así suena Y vos me ves a mí como diciendo Eh, vos no podés decir Quién quiere o quién no quiere Pero él Mandó una Pero yo te digo Porque entiendo la parte de la burla Ni hablar Pero O sea, yo he hablado El contexto era muy Noventa He hablado, sí Eso ni hablar Yo he hablado con chicos gays A los que les pregunté Si estarían alguna vez con una mujer Y me ponen una cara de asco Como jamás en la vida Ay, yo Nunca vi una Vos nunca vi Solo viste los muñecos de la licenciada ¿Los viste la de la licenciada? Pará, tenía Y le cuento a Male Y te cuento Mira, yo sabía Cómo se hace Ese auto Satisface En una porno Que le dan ahí La porno Sí Y no, ni sabía No, no sabía Sí, igual la porno No es una gran fuente de educación Bueno, pero La porno es medio Como el 2.0 de Whatsapp Y está medio adelantado Sí, está bastante Como acelerado Hablale a Male, Lizy Male Hola, Lizy Ay, ya te saludé, nena Que quedó Me pregunté Saludas y te vamos Yo saludé Les quería contar algo Les quería contar algo Ay, ¿qué nos querías contar? ¿Tenés una polera básica? Azul en el placar No Sabía que me siento Fabiana Medina Sí, también Pero les quería contar algo Que estoy arrancando Un emprendimiento Ay, qué No se escucha bien ¿Cuántos escuchás el programa? Hace años Ahora los veo por YouTube Pero hace años, años ¿Te imaginabas así a Harry? Sí Creo que he buscado fotos Me parece Uy, lo estoy viendo a Harry Gusto, Harry ¿Te gusta el 20% de Zucca? El 15% Lo que se ve Sí, sí, sí Está bien Y a Lizzie la imaginabas así Rubia, alta Esbelta Obvio Bestia Diosa Diosa Bestia me imagina La mayoría Bueno, ¿de qué es el emprendimiento? No, es un emprendimiento Es una aventura Con mi compa En esta cuarentena Nos pusimos a hacernos Una camper van Para nuestra partner Nuestra camioncita Y bueno, este fin de semana Vamos a hacer el primer viaje A dormir ahí adentro Estamos recontra contentos ¿Pero qué es? ¿Le metiste una bolsa De dormir a la camioneta O hiciste toda una No, hicimos desde cero Todas las maderas Empezamos a hacer un mueblecito Que se despliega Del baúl Y te construye Como si fuera una camita Y una mesita Y bueno, ahí le estamos metiendo Muy bueno Para empezar a tirar por Argentina Ojalá para más arriba ¿Y a dónde se van ahora? Primer destino Y ahora este fin de semana Nos vamos a Tandil Estamos un poco de miedo Por el partido del sábado Que no sabemos dónde Lo vamos a ver De manera pista Y podrían elegir Cambiar el destino un poco Por algún lugar un poco más Que tenga tele Para ver el partido No, pero hay lugares que son No digo que Tandil no Pero viste que los lugares Más chiquitos Vos llegás y por ahí Ya te meten a la casa Claro Un Mercedes, ponele Claro Que una gran ciudad Como Tandil Claro, puede ser Puede ser ¿No hay alguna plaza En la que puedan proyectar El partido Hacia una cosa media Municipal Comunal, ¿no? Bueno, pero con aire libre Digo, distancia, ¿no? ¿Vos querés convertirlos En organizadores de eventos De repente? Váyase Mejor que hacer una tele Bueno, jodas ¿A qué te dedicas, amiga? ¿A qué te dedicas? ¿Qué pizzería? Soy bailarina ¿Bailarina dónde? ¿Clásica? Bailo hip hop Tengo una formación Y nada Bailo en donde se pueda Ahora un poco Porque bueno Estuvo difícil la pandemia Pero siempre sale algún show O alguna clase ¿Es bailarina de alguna artista? ¿O algún artista? No Sí Pero no sé si Mainstream No sé si la conocen A Cris Alaniz Yo sí Una rapera argentina Sí, sí, sí Ah, mirá Qué piola Sí ¿Y cómo es el que baila Que baila atrás? O sea Cris Cris rapea Y vos estás haciendo Lo que hace Claro Hacés como una coreografía Claro A veces hago coreografías A veces hago freestyle Claro, freestyle Está bueno ¿Cómo hacías vos, Lizy? Vos también bailarás bailarina Yo también fui bailarina Claro ¿Bailaste en batallas? Viste que se hace mucho eso de Sí, se agarró a un botellazo Sí, sí, sí Ah, eso yo sí Le dan tiros en los pies No, 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 no No, no, no Bien, amigos Un beso grande Hasta luego Vamos con uno más Harry a tienda Dale Hola, ¿qué tal? ¿Quién habla? Hola, Harry ¿Qué haces, Che? ¿Cómo te llamás? José ¿Y cuántos años tenés, José? 31, Harry ¿Tenés ganas de hablar con Lizy Tagliani? Obvio, siempre Hola, José Soy Lizy Hola, Lizy, querida Me odio Más arriba, querido ¿Sabés cuánto me pagan a mí para esto? Hola, José Soy Lizy Hola, Lizy ¿A qué se dedica, José? Es de los míos, José Estoy trabajando en una empresa que armamos módulos habitables En contenedores Ah, le pongo a hacer Y de box A la de la auto 100, claro ¿Y dónde, qué, exacto? ¿Sale mucho el módulo habitable? No tanto ¿Qué son como? 800 dólares al metro cuadrado ¿Son como containers? ¿Son como casas prefabricadas? ¿Cómo son? No, es un contenedor ¿Cuánto vale, dijiste? 800 dólares al metro cuadrado 800 dólares al metro cuadrado Wow No me la módulo los habitables Zucca, ¿cuál es la pregunta? Zucca tiene una pregunta para vos Pará, que no sé cuál es Me está pidiendo la palabra ¿Cuánto oxígeno le quita realmente un auto? Una combustión del auto Equivale a cuántos árboles se necesitan Para evitar justamente el árbol que da oxígeno Está terminando Zucca la pregunta Igualmente uno en la montaña Cuando ve realmente que no hay ningún árbol Es que no hay oxígeno Pensaba en la respuesta, José Falta oxígeno ahí en la montaña Que vos me dijiste en otra oportunidad ¿Qué pasa? ¿Cuánto equivale los gases Y lo que le quita oxígeno Comparado con la cantidad de árboles Que había falta para combatir La combustión de un auto Que está obsoleta Como dijiste vos Que tiene más de 120 años Que le quita oxígeno Para mí la respuesta es 15 Bien 50 segundos de pregunta José, ¿cómo llegás al módulo habitable? ¿Por qué llegás a esa? Que no es muy habitual Yo me lo imagino, José Yo te imagino como alguien dijo Che, esto en Japón hace ¿Por qué no hacemos acá? Lo giramos de guita Vamos con esto Y arrancó algo así No sé Como habrá sido En los inicios de la empresa Yo soy un empleado En realidad No soy el dueño Creí que era José Móvido de habitable No, no son los módulos De José Igual Igual con el tiempo Se van a ir haciendo cada vez más Con lo cara que está la construcción Supongo que debe ser Bastante razonable Uno lo puede dejar En cualquier lado Por ejemplo En módulo habitable Son un montón de preguntas Sí, sí, correcto Se puede ubicar O sea, yo moví una plaza Y tiro mi módulo habitable No, señor No es una bolsa de dormir Ah, no Pará, y José No, tenés que tener tu terreno Pero por ejemplo Si yo en mi lote Voy a Carrefour En vez del auto Pongo el módulo habitable ¿No puedo quedar ahí? No Si está arriba de un trailer Capo que sí Exacto Y en mi lote Si yo lo pongo Tengo que declararlo Pedir permiso en el barrio En la municipalidad Todo ¿Pagás expensas con el módulo habitable? Depende de la zona Que lo quieras ubicar Ah, mirá Si lo dicen un barrio cerrado Por ahí tenés un código de construcción O algo por el estilo Claro José Casiari tiene una pregunta Perdóneme Para José Con el módulo habitable Sí, Hernán Buen día Ay, casi, Hernán Ahí llegá Estás muteado Fíjate, desmuteate Abajo Es abajo a la izquierda Habilitar audio Ah, bueno Lo mataste Sí, me dale No, mi pregunta cambiaba El tema del módulo habitable Estaba casi arriba de preguntar Bueno Vos estás trabajando En módulos habitables Pero habías estudiado ¿Qué cosa? ¿Tenía que ver con esto O nada que ver? No, no Nada que ver ¿Qué estudiaste? Estudio arquitectura Ah, bueno Sí, tienes un montón Montón que tiene que ver José Pero, no Llegué por otro lado Pero si llaman módulo habitable Suponete Perdón, José Pero suponete que Ebe Está atendiendo El call center De módulo habitable Llamo por teléfono Y Ebe dice Hola, módulo habitable Hola, módulo habitable Sí, que no puedo hacer ¿Así es? No, no Es más Es más personal O sea, no No es tan Maquinita Más personal Yo siento que no nos está diciendo nada Nada Para comprar Es para comprar una casa No está vendiendo impresoras No, es un módulo habitable Sí, que es una casa No, es una casa Pero mucho más barato 800 dólares de metro Como de container Me están censurando las preguntas No, no, no Me censuran Me censuran las preguntas Dale, que sea José Te pagan comisión Te van a pagar comisión Por esto que estás haciendo Porque ponele Yo fuera el dueño De módulo habitable Y estoy escuchando En una radio líder Que están hablando Que están hablando De módulo habitable Bueno Yo me pediría Un módulo habitable Un 12% De algo Pero igual Yo llamaba por otra cosa Ah, espera Él a todo esto Llamó para decir algo Ah, José No, ya estamos No, ya queremos hablar Acá nunca le voy a decir nada Interrumpimos La charla de módulo habitable Por dos minutos Para ver ¿Qué quería decir José? ¿Qué José? Hace dos semanas Saqué mi primer disco Un sueño hecho realidad Y Nada, eso Quería contarlo con ustedes Soy Pepe Buscala Pepe Buscala Pepe Buscala Un sueño hecho realidad ¿Es el disco ¿Es el nombre del disco O es lo que pasó? El nombre de Arturo ¿O es tu emoción con el disco? ¿Yo José Buscala O Buscala es artístico? No Pepe Buscala Es un nombre artístico Porque me llamo José Ayala Entonces después Pepe Buscala Pepe Buscala Excelente José Ayala José Ayala Pepe Buscala Ahora Escuchen en su primer single Módulo habitable Escuchá Sonando en Urbana Play Esto es Pepe Buscala Sí Me gusta Pepe Buscala Está bueno, boludo Es un héroe del silencio Nacional Mirá, tengo una microguía para radio Esto que estás escuchando Es Pepe Buscala Disponible en todas las plataformas Digitales Excelente Grande Atención Que está la La locutora de De kilómetros Está diciendo Que están escuchando ¿Qué dice? Y ahora Y ahora vamos a escuchar A Pepe Buscala Con su nuevo corte De difusión ¿De difusión? De difusión De difusión De difusión De difusión Corte de difusión Corte de difusión Corte de difusión Está muerto Ande a arrancar Pepe Buscala Con su corte de difusión ¡Pepe Buscala! No es Célica Pepe Buscala Pepe Capaz que lo grabó En un módulo habitable ¿Dónde lo grabaste? No, lo grabé En plena cuarentena estricta En la casa de mi compañera Ahí en un cuartito Ah Cuando decís mi compañera Militan juntos en el peronismo Ah No le podés hacer No le podés hacer Versión freestyle Así te invitamos Porque nosotros Somos muy del freestyle Sí, tratote la cara Y venís a presentarlo acá En un par de cochareta Grande Pepe Bueno, ¿y dónde lo buscan? ¿Está disponible en Spotify YouTube y todo eso? Buscala En todas las plataformas Sí, buscala Claro En todas las plataformas Escuchame Pero este tipo Harry No tiene la personalidad Que canta Porque uno se imagina Hablando así Entonces ¿Cómo está Pepe? Muy bien Acá estoy ¿Entendés? ¿Para qué me rompe la bola? ¿Cómo? Porque yo no soy el que canta Ah Es el baterista Es el prensa Yo para mí es el baterista Voy a preguntar uno por uno ¿Quién pensaba que Pepe Era el que canta? Yo pensaba que Pepe Era el dueño del módulo habitable Y el que canta Excelente Estoy adentro Lizy Yo pensaba que Pepe Era el dueño del módulo habitable Y el que canta Ay Pepe Yo pensé que era el dueño Del módulo habitable El que canta Y que hace coros Sí, sí Para mí cantó Y grabó todos los instrumentos Él Pepe ¿Qué hiciste en el disco? Empezó así Empezó así El disco empezó Grabando todos los instrumentos Hasta que me di cuenta Que estaba bueno Y como no tenía Los instrumentos adecuados Mi bajo con él Es rasteado por todos lados ¿Pero quién canta? Canta Juan Ortiz Un amigo mío ¡Qué decepción! Es algo de calabrín Ay chicos Devolvamos todo Pará ¿Y vos qué hacés En el disco? Yo toco la guitarra Hago coro Pero perdón Él se llama José Ayala Le puso Pepe Buscala Y que canta Juan Ortiz Está bien Está perfecto ¿Qué tiene malo? ¿Qué tiene malo? Pero es como el grupo Se llama Bon Jovi Y canta el otro No, canta Bon Jovi Pero en Satriani Y Satriani toca la guitarra En el grupo Se llama Joe Satriani Y Satriani toca la guitarra Pero nadie canta Nadie canta Nadie canta Es un punto Nadie canta El problema El problema son nuestras expectativas Pepe No es tu problema Son nuestras expectativas Que son muy altas No, perdón Nosotros compramos un producto Que nos engañaron Vamos a sacarle Policía engañó Es como que Casieri te diga Este es el nuevo libro de Casieri Y lo escribiste No, yo hice la tapa Lo escribió Chiri Claro, no No, no No, no No, no Como a mi libro No, pero No, pero No, pero Preparate para el libro de Lizy Oh Preparate para el libro Dice que tengo que estar dos horas Con él hablando No, no Para todo libro no hay nada Dos horas Dos horas por día Dos horas por día Pero ahora Lizy es un montón Dos horas Para Lizy dos horas es un montón Pero Es verdad Bueno, capaz que es una columna Es más concentrada Bueno, saludamos a José Bucala José Ayala José Bucala Pepe Bucala Que no sé qué canta Un saludo de qué canta Chao Pepe No, no, che Gracias Chao Chao Pepe Me encantó Igual lo voy a escuchar Sí, estaba bueno Pepe Bucala Canta el amigo Ortiz ¿A dónde nos vamos ahora? Si hago nada, nada Eso entendí Ahora Bon Jovi ¡Ey! Suecia 1988 Rock set Sí Ponía Bon Jovi ¿Vos querías Bon Jovi? Acá tenés Rock set Buscala Querías Always Acá tenés The Look Ha Ha ¡Gracias a la gente! ¡Gracias a la gente! Ha ¡Gracias por ver! 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 Pero de otro lado, no tenemos que olvidar, Pablito es general y todos, o sea, no por ponerme corporativo, pero están laburando también y es difícil a veces. A ver, como decías vos, por ahí él no tenía el sonido ambiente, tenía que decirlo antes que partían los penales, qué sé yo, o sea, tenés que saber cómo venía el backstage de lo que pasaba. Es verdad, hay que perdonarlos a todos, pero la próxima, la próxima vez, ojalá que el divo no diga nada, que todos se queden callados y que el arquero también. No quiero ir a tomar una cerveza al bar de Harry y que me hable de nadie de Marvel ni de Capitán América, ni de nadie. Está prohibido. Te cobramos el doble de la birra. Está muy bien. Bueno, situación, ¿cómo estamos hoy, bachiller? Bien, muy bien. Vamos a hacer una mezcla de caciar y bachiller que no lo conocen. Sí, obviamente voy a dejarlo que hable mucho más él. No, 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 todo lo que quiera. Me encanta escuchar Tardán siempre, así que, nada, una cosa, amor, te tengo que contar algo. Uy, me vuelvo un hombre. ¿Cómo? Te tengo que contar algo. Pico. Pico, pico, pico. ¿Qué pasó, amor? Irina, mi mujer. Sí, tú eres. Con la cual igual te llevas muy bien. Me llevas muy bien. El otro día me mandó fotos que estaba dando de comer a los pibes. Sí. Y te guarda con Delphi. A Delphi le gusta. Mirá que a Delphi le gusta el puré bien pizadillo. Tampoco ve el partido y estaba viendo una serie, no sé si la misma que vos, pero estaba viendo una serie y se quedó dormida antes de que termine el partido y de la mañana me manda un mensaje cuando venía para acá y me dice, ¿Quién carajos es el Dibu? Le llegó por otro lado. Claro, porque yo también vi una serie. Porque bachiller es como un hackear. Bien, bien. Yo tengo, el sábado tengo, el sábado tengo PH, supongo que va a haber algún cambio si no sale a las 10 a la hora de la final, pero yo creo que hay mucha gente que ve el PH. Está bueno. Lo voy a ver porque no veo los partidos por Cábala. Yo no voy a ver, el segundo tiempo no lo veo porque yo siempre miro a Andy. Excelente. Muy bien. Yo voy a estar haciendo PH. Pero vos me dicen Areco, no mide tu... Claro. Bien. Para mí se espantaron, ¿eh? No, no, tranquilo. Y entonces, ¿cómo estamos para esta final contra el Brasil? Antes le decía a bachiller que a Argentina le sirve mucho más. Haber clasificado así, dramático, cagando mal, casi al borde de la eliminación, que hubiera llegado bien y eso. Porque ahora ya te sacaste esa presión y Brasil está de local, tiene que ganar. Si gana Brasil, es lo lógico. Claro. Yo creo que después del gol que erra Lautaro Martínez, ¿sí? Pasamos ese momento y no solo después erra, sino que después pide patear el penal. Yo cuando fue dije, no, no, este chico debe venir con la cabeza quemada, ¿no? Porque después de tener una situación así, después de todo lo que sucede con Argentina, no sé, llegar a esa presión y meter el gol, yo dije, ya está. Ya está. Ya pasamos, porque realmente un chico con una fortaleza increíble, que había hecho el gol, además. Además de eso, había hecho el gol, sí. Pero se repuso de verdad y me parece que fue como un quiebre bisagra para todo el equipo, no solamente para él, para todo el equipo. Igual si no, toda la presión estaba muy emocionado al final en las declaraciones de Puebla, porque estaba llorando. Es terrible, es terrible. Es terrible, estoy viendo, están poniendo ahí en el noticiero. Ay, me encanta. Baila ahora, viste que Messi le dice, dale, mira, baila ahora, baila ahora. Es terrible, imagínate si te graban caliente en un partido y te sigue con la cámara las cosas que dijiste, las cosas, más sale nadie directo, las cosas que habremos dicho caliente en un partido. Pobre Messi, la cámara lo sigue todo el tiempo. Nunca se calienta. Igual Messi, ayer tenía motivo para calentar. Ayer me dio un taponazo. Me encantó porque debe ser el tipo que más camisetas tiene de repuesto, ¿no? Porque ayer lo seguía la cámara cuando terminó el partido y subió en la escalerita y un tipo muy rápido se acerca y le dice, ¿sí me sigue la camiseta? Y se saca la camiseta, se la da y el tipo hace un movimiento, viste, cuando te pones nervioso que conseguiste lo que estabas buscando, queda como... No pensabas que lo íbamos a conseguir. Y el que se lo pidió es Wilmer Barrios, o sea, un jugador tremendo. O sea, no es que es cualquiera jugador, realmente a mí de Colombia probablemente el jugador que más me gusta junto con Cardona. Está deprimísimo, ¿sí? Cardona es un genio para mí. Cardona es buenísimo. Te digo algo, a Messi le reservan la camiseta. Claro, Se la piden antes. Yo la vendo. Sí, di la sensación en un momento de que Fabra se la había pedido. Es una falta de respeto. Es que todos se la piden. Pero Fabra, después de que casi le rompés el tobillo no podés pedirle la camiseta, maestro. Le pido la media toda ensangrentada. Claro, pedíle la media en todo caso. Llegate el fruto de tu trabajo. Totalmente. Es verdad lo que dice. Sí, qué sé yo, la verdad, con equipos más débiles por ahí, que no son Colombia, es loco cuando se van y le piden fotos en el entretiempo, no sé si viste alguna vez. Sacándose fotos contra el tipo con el cual tenés que competir, lo cual me parece lindo. Yo lo haría. Yo haría. Pero no te mentalizan perdedores o ya. Seguramente, pero te quedás con la foto que está buenísimo. Sí, pero... Hay un torneo en España que se llama la Copa del Rey donde jugás siempre con equipos de segunda división, los de primera juegan la primera ronda con los de segunda y en esos casos... La Copa Argentina de ellos. Claro, exacto. Hay veces que los jugadores son taxistas o tienen un segundo trabajo y están jugando contra Messi y se arman unos remolinos que parecen la calle. Sí. Parece que Messi estuviera en la calle, no en la cancha de fútbol. Sí, pero maravilloso. A mí me remite al fútbol no profesional, o sea, a lo lindo del fútbol, a jugar al fútbol realmente, ¿no? Los tipos están ahí y se sienten con el dios del fútbol y van y le piden una foto, o sea, me vuelve loco. Bueno, hubo juegos olímpicos en donde la Argentina, los jugadores de básquet argentinos se sacaban fotos con los de la NBA hace no tanto tiempo, antes de que los argentinos jugaran. Antes de la generación dorada pasaba eso. Hernán, ¿perdiste plata ayer? No, ayer no porque la Argentina empató en los 90 minutos entonces no entregué el libro. Con Ecuador, con Ecuador te la recontra. Contra Bolivia y contra Ecuador perdí 2.300 libros. ¡Claro! Tremendo. ¿Qué te motivó ayer el partido? ¿Sabés que el partido tiene para mí algo en particular que me parece que es muy, es muy, pero muy importante? Cuando terminó yo supe, de repente, lo supimos todos, pero yo lo supe desde un costado teórico que íbamos a jugar otra final en el Maracaná y inmediatamente intenté no ilusionarme. No, otra vez no, digo no, ahí no hay que ilusionarse de vuelta, pero al mismo tiempo descubrí algo y descubrí que ya existen chicos y chicas de 7 años, escuchen esto, que tienen papás y mamás de 28 años que nunca vieron a Argentina ganar una final. O sea, no las criaturas, los padres nunca vieron a Argentina ganar una final. Y entonces supe que lo del sábado no es un tema de ilusión, es un tema de urgencia, más que nada. Si el sábado 10 de julio no cambia la racha en Maracaná, esta va a ser la undécima Copa América sin final feliz para nosotros. La undécima consecutiva. La última vez que ganamos fue en el 93 con el Coco Basile. Andy, Lizzie y yo nos acordamos más o menos de eso, Harry tiene un leve recuerdo, pero Evelyn no estaba en ese momento. O sea, en este punto siempre hay gente que dice pero en los Juegos Olímpicos ganamos, el Juego Olímpico no es una cosa seria, hay nado sincronizado, en el Juego Olímpico, hay gente que camina y parece que corre, o sea, es cualquiera. Hablando de fútbol, en serio, no ganamos desde el 93 y yo estoy hablando de fútbol de verdad y en el fútbol de verdad nos estamos quedando sin leyendas para contar, me parece que es esto lo que pasa. Hoy las criaturas le preguntan a los adultos, papi, mami, cuéntenos de cuando salíamos campeones y los padres tienen que responder, no sé, nunca vi a la selección festejar y entonces las criaturas preguntan, ¿qué pasa mami, papi, somos peruanos? Y no, la mamá dice, somos argentinos del siglo XXI, anda a preguntarle a tu abuelo que se acuerda y lo más triste es que los abuelos ya empezamos a ser nosotros y no sé cuántos años más vamos a estar lúcidos para acordarnos quién hizo el gol de la final del 93. En mi época, oh querido nieto, era más o menos natural cuando empezaba un torneo ir organizando con los amigos en la casa de quién íbamos a ver la final. No si íbamos a llegar a la final o no, ya sabíamos que íbamos a llegar. ¿En serio, abuelo gordo? me va a decir mi nieto. Sí, querido nieto, así era. Yo creo que hay que renovar las hazañas. ¿De qué carajo va a hablar un chico de hoy con sus padres si Argentina el sábado no le gana Brasil? ¿De qué vamos a hablar pasado mañana otra vez del riesgo país con nuestros hijos del dólar? Abuelito, contame de cuando entramos en default y nadie confiaba en nosotros. Es todo el tema que vamos a tener en el mundo. A veces el deporte no es solamente un juego, ni es un negocio, ni es el opio de los pueblos, sino que es todo eso y una cosa más. También es lo que conecta a una generación con la otra y después con la otra. Mi abuelo me decía yo lo vi jugar a Di Stéfano. Mi viejo me contaba yo una vez lo vi a Maradona en cancha de tigre cuando estaba en Argentino Junior que no lo conocía nadie. Y yo le digo a mi hija yo vivía en Barcelona cuando jugaba el hombre perro. Pero si de un día para el otro dejamos de ganar Copas Américas y dejamos de ser campeones de fútbol que es lo que más nos importa esas leyendas de sobremesa van a desaparecer. Yo me ilusioné otra vez anoche porque hay que llegar a esa final y ganarla. Es inmejorable además que sea en Maracaná. De pedo no fue acá en cancha de River o sea por el tema del COVID. Mejor todavía mucho mejor que sea en Maracaná y contra Brasil. Hay que generar esa épica de vuelta y lo mejor es que ya tenemos un principio de leyenda. Ya podemos contar de nuestros nietos que hubo una vez un arquero que ponía nervioso a los rivales diciéndoles mirá cómo te como. Igual que el lobo a Caperucita. Ojalá que el sábado actualicemos el disco rígido de la felicidad porque en cualquier momento mi hija grande me hace abuelo y yo voy a necesitar contarles a mis futuros nietos una leyenda nueva. ¡Excelente! ¡Qué mal! ¡Excelente! ¡Muy bien! ¡Estreno! ¡Ahora nunca se como! ¡Estreno, estreno, estreno! Dibu tuvo una hija hace cuatro días y no la conoció. Todavía no la conoce. No, por eso. Eso es parte también de la épica, ¿no? De la épica y lo que sucede. Y yo creo que es muy difícil lo del sábado pero si ganamos yo creo que empezamos a... Actualizamos el disco rígido. Y superamos el trauma de mundial en el 2014. Y Dibu tenía un año la última vez que Argentina ganó la Copa América. Ahí estamos, ¿ves? Un año. O sea, le deben haber tenido que contar quién era Goicochea. Yo creo que le pasa mucho también, no sé si a usted le pasa que ya queremos ya por Messi necesitamos que se gane por él. Es como que nos cambió, ¿no? Antes era que él nos debía algo y ahora es como que... Exacto, y ahora es por favor, dale, se lo merece. Se tiene que más partidos jugó, más no sé qué. No sale ni un minuto, se van acá todos. La verdad, se lo merece. Ojalá, ojalá. Todo estaría buenísimo y además nos olvidamos los quilomos que tenemos por un rato que es lo más importante. Es lo más importante y lo único que importa Tenemos algo para festejar. Seguro que vamos todos a los beliscos, todos sin marbijo, un quilombo, lo mismo de siempre. Empieza la sexta ola. Un drama, sí, sí, sí. Me están mandando estos videos del vestuario, chicos. Qué lindo. Me mata ese pasito. Es un poco el patio del marginal, ¿no? El vestuario ese. No, no, van acá, van acá. Tira unos movimientos de hombros ahí, unas cumbias. Gente en bola, tatuada, desfilando, desfilando. ¡Te amo, Dibu! ¡Te amo! Lo conoció ayer. ¡Me hacés daño! Lo conoció ayer. Lo que me mata, Dibu, aparte que vos le ves la cara y no unís con lo que le decían a los que estaban por partidos en el penal. Es lo que me decía mi mujer ayer, tiene cara de profesor de semiótica de sociales. Sí, sí, sí. Y después lo ves bailar en el vestuario. Y una carita de buena onda, ¿viste? Y decís, no, no puede ser el mismo tipo. Un monstruo total. Bien, bien, bien. Bueno, excelente, divino, Hernán. Hermoso. Gracias, Bacillera. Un placer. Seguimos. Dale, Zuka. La Cardeus Colchones y Somiers presentó a Hernán Casiari, la mejor forma de soñar despierto. La Cardeus es el colchón que está a la vanguardia del mejor descanso, porque su calidad supera a la realidad y te invita a soñar. Este mes en la Cardeus compré un modelo superior pagando menos. Ahorra hasta un 50%. Paga en 18 cuotas sin interés y el envío es gratis. Son los únicos con certificación ISO 9001. La Cardeus. Tradición de calidad. ¿Y buscas? Nos encontrás. Seguinos en Instagram y Twitter. Arroba Urbana Play FM. Una nueva experiencia. Un, dos, tres, take my hand and come with me because you look so fine that I really want to make you mine. I say you look so fine that I really want to make you mine. Four, five, six, come on and get your kicks. Now you don't need the money when you look like that, do you, honey? Big black boots Long brown hair She's so sweet with her Get back there Well I can see You hung with me But you were with another man Yeah I know we ain't got much to say Before I let you get away Yeah I said are you gonna be my girl It's a one, two, three Take my hand and come with me because you look so fine that I really want to make you mine I say you look so fine that I really want to make you mine I bought five, six, come on and get your kicks Now you don't need the money with a face like that, do you? Big black boots Long brown hair She's so sweet with her Get back there Well I can see You hung with me But you were with another man Yeah I know we ain't got much to say Before I let you get away Yeah I said are you gonna be my girl Ah, yeah Ahí estoy Estamos Escuchá, te quiero contar algo Sí Este invierno visitás a Martín de los Andes Se me nubla los ojos Si querés adrenalina, mucha nieve, aire libre Pero también una pizca de tranquilidad Viajá al lugar más lindo de la Patagonia Hotelería de primerísima calidad Como Lois y Chapelco Golf Exquisita gastronomía Chocolates artesanales Y muchísimas actividades para hacer en familia O con amigos Todo eso y mucho más Para disfrutar la temporada de invierno En un lugar único San Martín de los Andes Ya está listo para vos Descubrí más en sanmartindelosandes.com.ar barra turismo Vamos Ahí en un ratito tenemos una visita Bien Exclusiva Bien Hombre o mujer Eh... Qué pregunta Es una persona de los medios Es una persona de los medios Una estrella Es amiga Pero tengo una presentación única Que preparé para todos ustedes Me está jodiendo Sí, como las novedades Pero bueno, no se rían Pero después cuando venga De cuando venga ella Que es... ¡Costita! ¡No! ¡La Costi! Como las dos Vos me tenés que petecar a mí No Obvio Siempre ¿Nos vas a pegar? ¡No! ¡No! Ahora Visa te invita a vivir Lo mejor de los Juegos Olímpicos Con Martín Bachiller Visa Patrocinador de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 Muy bien amigos Se viene a su Olimpiada Martín Muy poco falta ¿Eh? Ya nuestros atletas Están yendo para ella Hay gente que llegó A Japón, ¿verdad? Sí, totalmente Hay gente que está yendo Hay gente que llegó Y mientras esperamos Que se conecte nuestra invitada Yo les cuento Lo que va a ser mi viaje Que es el próximo miércoles Los protocolos son una cosa Tremenda O sea, no me cabe la menor duda Que Japón Se manda a hacer esto Porque sin duda Tiene todo bien hecho Y bien pensado ¿No? Sí Para que se den una idea Yo viajo a Amsterdam Primero Hago escala ahí Y después sigo para Tokio ¡Qué bien! ¡Qué bien! En Amsterdam también Siempre bienvenido ¡No te llevas! ¡Qué bien! ¡Felicidades! ¡No te llevas! Pero antes de hacer eso Me tengo que hacer tres hisopados Tres hisopados Cuando llego Tengo que estar cuatro días aislados Haciéndome tres hisopados más Y después tengo que estar Once días más Donde no me puedo mover De la burbuja olímpica O sea, voy del hotel Al venue Al lugar donde se compite Y vuelvo al hotel Y tengo que informar Día por día A dónde voy Pero dentro de la burbuja Podés circular por la villa olímpica Por ejemplo Cruzarte con deportistas Yo estoy acreditado Pero no creo que nos dejen Entrar a la villa olímpica Sí al hotel Y al lugar donde se compite Un espacio de prensa La villa olímpica Es para los atletas Y me parece perfecto Que así sea O sea, tiene que ser su lugar Pero va a haber Una especie de instancia De intercambio De conferencias De algo Con los deportistas Me imagino que va a ser Después de la competencia O sea, el lugar De la zona mixta Digamos, para hacer la nota Y no mucho más que eso Y manteniendo siempre El distanciamiento social Pero tenemos para preguntarle Un montón de cosas De estas preguntas que tenemos A quién va a ser Ni más ni menos Que la abanderada Por primera vez en la historia Hay un hombre y una mujer Como abanderado de la delegación Y la abanderada Es ni más ni menos Que Cecilia Carranza Zaroli Que está yéndose para Tokio Pero que antes nos atiende Hola Ceci ¿Cómo anda mi seguidor Número 9000? Ah, muy bien Contá eso Ceci Contá Sí, 9000 justo fui Excelente Para mí se merece un premio Fue divertido Fue divertido Él se dio cuenta Y mandó un mensaje Digo, che, soy tu seguidor 9000 Y yo dije, bueno Por fin alguien me sigue Boludo No, no, está Hola Cecilia Andy Buen día Buenos días para todos ¿Cómo están? ¿Estás en Ezeiza? Te estamos viendo ahí En el Zoom No, en Ezeiza no Estoy en ¿Dónde estás? En Barcelona Ah, pero en un aeropuerto Me fui de Argentina Sí, en el aeropuerto Ya estamos por salir Ah, está Mirá que lindo Es verdad Es verdad que en Remera No era para Ezeiza No No, no, no No, no Fuimos de Argentina Yo me fui el 20 de febrero Así que hace tiempo Que no ando por ahí Uy, claro Hace un montón Estoy mientras buscando tu Instagram ¿Cómo es tu Instagram? Queremos ser el 10.000 11.000 Hay que ver Vamos que llegamos ¿Hasta dónde llegamos? Ceci Carranza-Saroli Ahí está Ceci Carranza- Ay, como a la calle ¿Y a qué es? ¿Salís ahora en un ratito Ya para Tokio? Yo cada vez que paso Por esta 9.240 Ceci Carranza-Saroli Con C No, con Con ese, sí Con ese 9.240 seguidores Vamos a ver si sube Bueno ¿Estás a punto de ir A los Juegos Olímpicos? ¿Estás a punto de De ir ya para Para Japón ¿Vas entonces ya? ¿Directo? Sí Sí, sí Ya último viaje Para Japón Acabamos de hacer Una carga impresionante Nuestro deporte Es muy particular Claro Y bueno Obviamente ya mandamos Dos containers Con material Hace tiempo atrás Y acabamos De subir al avión Las últimas cosas Que no eran pocas Y bueno Fue un poquito Estresante Pero subió todo ¿Con cuánto tiempo Tenés que planificar? Porque O sea Otros deportes Simplemente se tienen Que transportar a sí mismos Los jugadores O los deportistas Y la verdad Nuestro deporte Requiere mucha logística Y obviamente Tampoco podés Mandar las cosas Con tanto tiempo De anticipación Porque tenés que ir Probando material Hasta último momento Nuestro ideal Hubiera sido Estar en Japón Y probar el material En Japón Ya hace mucho tiempo Pero bueno Con todas las restricciones Del COVID No podemos entrar No podemos entrar a Japón Antes de lo que Estamos entrando Lamentablemente En los Juegos Olímpicos Pasados Tuvimos Ocho meses antes En Río Conociendo El campo de regatas Y bueno Esta vez No vamos a poder hacerlo Llegamos sobre la fecha De probar el material Perdón Me quedé con eso Y me da mucha intriga ¿Qué materiales hay? ¿Cómo funciona? Y bueno En un barco Cada parte del barco Es muy importante Y si bien Todos los barcos Son iguales Entre ellos Entre los competidores En realidad No son iguales Cada uno Es diferente Entonces Nada El mástil Influye La vela Influye La combinación Entre el mástil Y la vela Y entonces Vas probando Y vas viendo Cuál es el mejor material Para las condiciones Que vos te vas a encontrar En el momento De la competición Claro Bueno Nosotros ya conocimos Japón En el 2019 En el 2018 Lamentablemente Ahora no pudimos ir Tenemos una idea De lo que buscamos Y bueno En todo este tiempo Es No solo Se entrena La parte técnica Cada gesto técnico Y las situaciones De regata Sino que también La construcción La importancia De la velocidad Del arco Y que bueno Esa se llega a lograr Con el material Que elegís Ceci ¿Cómo es tu historia Con la navegación? Digamos Ahí el ángel nos contaba Él tiene toda una historia Pero ¿El tuyo cómo es? Mis viejos Yo prácticamente Nací en el río Yo soy Rosario Mi viejo Tiene un barco De madera hermoso Del año 34 Desde que él es joven Y nos llevó Al río Desde que éramos chicos La cuarta De cuatro hermanos Así que nací en el barco Y de muy chiquita Me llevaron a navegar En Optimus Que es el barquito Más chiquitito Así de iniciación deportiva Y no me gustaba competir Ni nada Pero me divertía mucho Estar con amigos La naturaleza La verdad que El río La naturaleza Es increíble El deporte que hacemos Hagas la actividad que hagas Ya sea Kayak Remar Lancha Navegar a vela Lo que sea Es un contacto Con la naturaleza Que es hermoso Y bueno Y ahí quedé Toda la vida ¿Quedaste? ¿Pero cómo se llega a eso? A un juego olímpico Me gustaba estar en el barco Y llegué a competir En los Juegos Olímpicos Yo conozco gente Que gusta estar en los barcos Y estar en fiestas En los barcos Claro Los que yo conozco También terminaron Medios caviados Ahí tirados Con esa la vida No es mi caso No es mi caso No Es que cuando me pasé De categoría Viste El Optimus Es hasta los 15 años Y ahí empecé A navegar En Laser Que es un barquito Un poco más grande En el que terminé Yendo a Beijing 2008 Y a Londres 2012 Y en la primera competencia Que hice Me subí al podio Y cuando era chica Nunca ni me había subido Al podio Yo solo me divertía Y me gustó Eso de subirme al podio Y empecé a A competir Y a entrenarme Claro Te podías haber comprado Una tarima ¿No? También en vez de Mucho menos sacrificado Me hubiera salido Más barato Exacto Exacto Bueno Bueno hay gente Que se entusiasma Ahorita de Phelps Bueno le gustó Lo de subirse al podio Se entusiasmó Le gustó Hay un montón de preguntas Lizy tu pregunta Para Cecilia Carranza Hola Cecilia A ver Lizy Hola Lizy Hola Lizy Que gusto hablar con vos Muchas gracias Yo quería preguntarte si este deporte te permite Que te acompañe que te acompañe la familia No sé La pareja Porque hay deportes Viste que son como muy solitarios 9600 Esta charla sigue hasta que llega a 10.000 Perdón 9600 va Cecilia Carranza Saroli Y te permite compartir con la gente Con tu gente No ve nunca a su gente No por eso Porque muchos Es muy difícil Es bastante solitario Si no pregúntale Pregúntale a la novia Que la tengo ahí en Buenos Aires Lo debe estar escuchando Porque la escucha siempre ¿Cómo se llama? Mica Mica Pierani Un beso Mica Soy Lizy Es complicado Mica gran actriz No se golpeen No se golpeen Es actriz Mica Mica es actriz de teatro musical Gran talento Y bueno Actividad un poco parada en este momento Así que pobre La tengo a parar Escuchame Pero me gusta Una pareja que no tiene nada en común Esa es actriz Bueno las dos se suben a las tablas Y a la tarima Las dos les gustaba la tarima Espera Ojo Ojo Nada pero todo El deporte y el arte Tienen mucho que ver Mucho que ver Bueno el entrenamiento El ensayo Es verdad Hay como una función final Exacto La puesta a punto Donde cada uno es cierto Es cierto No había pensado Ojo Me parece Me parece que tenemos Un mensaje para vos Ceci Apa Ceci y yo Nos conocemos después de los Juegos A fines de septiembre del 2016 Gracias a una amiga Milagros Que desde el principio del 2016 Nos venía diciendo Tanto a ella como a mí Que tenía una amiga para presentarnos Y ninguna de las dos Los dio bola Y estaba en mi casa El día que Cecilia Santiago Ganaron la medalla Al otro día Me llama mi amiga Y me dice ¿Viste mi amiga La que te quería presentar? Que iba a los Juegos Olímpicos No Bueno Es Ceci La que ganó la medalla ¿Qué? Cecilia Se convierte en una celebridad Y en una de esas venidas A Buenos Aires La trae mi amiga Milagros A ver una obra Que yo estaba haciendo Claramente fue una noche mágica Porque es el día de hoy Casi cinco años después Que estamos juntas Y con nada Con toda la familia Que haciéndole el aguante Y hinchando por ella Y por supuesto La amamos muchísimo Qué lindo Qué lindo Mirá Se emociona Porque sí Porque no se deben ver Hace un montón ¿No? Y encima No se puede viajar No se puede volver Pero Hermoso Sí Así es la historia Acaba de contar Mica Igual te voy a decir algo La historia Tiene similitudes A Ebe Que descubrió Al Dibu Martínez Ayer Y ahora lo ama También claro Tu amiga no quería saber nada Y de repente Claro La ves ahí en el podio Ganando la medalla olímpica Claro Y se sigue Así que me la presente Me encanta Ahora sí Bueno Justo se dio que ella ganó Cuando se la querían presentar Es culpa de Mica No No de la amiga Que pasó un montón de tiempo Y nunca la presenté Bueno claro 9.750 Igual me hubiera gustado No sé si me hubiera gustado Ser tu amiga Que es como No Que viste Che Lizy te quiero presentar Y yo No me rompa la bola Y yo Che viste esta chica Esa era ¿Qué? Y ahora no te la presento nunca Claro Mará Y a vos te gustaba ¿Te gustó cuando fuiste a ver la O? ¿Qué obra? ¿Qué obra era? Me encantó Fue muy gracioso Porque la obra se llamaba Citas Ciegas Y justo bueno Era la cita esa noche Claro Escuchame ¿Fuiste con la medalla para que te reconozca? No Soy una que tiene con una tabla Me vas a reconocer porque entro con una tabla Con el arco Con el láser Con el láser Y fue interesante Porque yo la verdad Siempre No vivo en un termo Vivo en un barco Que es peor Claro Y entonces De teatro Viste poco y nada Y desde que la conocí a Mica La verdad es que es algo que me apasionó Desde el día uno Me encanta Me toca fibras Que no sabía que tenía Y cada vez que estoy en Argentina Bueno Siempre Vamos al teatro La voy a ver Si está en una hora La voy a ver mil veces seguidas Viste Ya me sé todo Le corrijo Le digo Che te vi hoy No tan bien Te vi bien Ay como arroba Leo Alturria Que sabe todos los textos de memoria Sí pero la La debe pasar mejor Ella que Leo Alturria Con tu texto Ceci te hago una consulta ¿Qué sentiste cuando No sé quién te llamó Y te dijo Mirá Vas a ser la banderada Por la delegación argentina En los Juegos de Tokio Bueno en el momento La verdad es como Son esas Esas cosas que son un shock Y que necesitas tiempo Para reflexionar Con vos Con tu corazón Con la almohada Porque es algo muy muy fuerte Para una deportista Que no sé Yo me sentí Desde que empecé a viajar A los 16 años Me sentía banderada Y siempre como Me tomé con mucha responsabilidad Tratar de representar bien A nuestro querido país Y Hoy que Nuestro comité olímpico argentino Y que Nuestros colegas Nos hayan designado Como Abanderados Es un regalo Hermoso Se siente Es un honor muy grande Yo tengo mucho respeto Por todos Mis colegas Por todo el equipo Y bueno Que nos toque estar ahí Adelante de ellos Es verdaderamente hermoso Y además me imagino Tu amiga Que todavía le debe decir A Mica ¿Viste? Ahí tenés Ahora Es abanderada Que vos no querías Ni conocerla Pero bueno El otro día hablamos Con Lange Y nos contaba esto Y nos contaba también Este Bachiller El tema de que Claro que él se propuso Bueno Vayamos juntos Que vos no tenías Ni expectativa Ah Ya buenísima Es muy bueno Como que vos Estabas Cuando vos le fuiste A plantear a Santi En realidad Le fuiste a contar Un problema Que tenías Un poco claro Como referente Y él de repente Te dijo Un contragolpe Te dijo Y si vamos juntos Y vos no le contestaste Y él dijo Esta pija ¿Qué le pasa? Esta pibita Le estoy diciendo algo Y no me contesta Ah no Es que Nunca me hubiera imaginado Que Santi Me iba a proponer Para navegar juntos Y bueno Entonces Medio que no No entendí la pregunta Y ahí la verdad Es que Cuando finalmente Me mandó un mail Después de una semana Para reconsultarme Empezamos a navegar juntos Y bueno Fue un proyecto Muy lindo Un proyecto que aún El día de hoy sigue Y tenemos un equipazo Junto a nosotros Con el que crecemos Día a día Y la verdad Es que estamos Súper contentos Súper ilusionados Con estos nuevos Juegos Olímpicos Y hemos vivido Muchas cosas juntos Muy fuerte Y ahora se viene Algo de nuevo grande Ya de por sí Entrar a ese estadio Siendo banderados juntos Es muy fuerte La relación es tan fuerte Entre ellos Que en el libro Santi cuenta Que después de estar Mucho tiempo juntos Conviviendo Creo que era para Río En un momento Santi entra al cuarto De Ceci Y le cuenta algo No sé Que le pregunta Y antes de que se vaya Ceci le contesta Santi La próxima no me molesta Si entras con toalla No Estaba en bolas Esa es la relación En bolas Es único Estaba en bolas Es único A ver Hay mucha confianza Y trabajamos juntos Todos los días Y en el deporte Se necesita practicidad Yo también me cambio Adelante de él Pero es una cosa Es cambiarte Ponerte el neoprent Te sacaste Te pones Rapidito Por la practicidad Pero estamos en casa Ponete una toalla Es muy de chabón En vestuario Después de los 40 años Cecilia Sí Total La impunidad Charlas en bolas Está con el jaboncito Tal cual Tal cual Pero no pasa nada Ceci estamos a punto De terminar la nota Pero estamos en 9.940 Necesitamos 60 más Que la hacían Arroba Ceci Carranza Saroli Saroli Ahí está Con A 60 más Y ya podemos Pasar Ceci Mientras terminan de seguir Y llegamos a los 10K Te quiero preguntar ¿Qué otros países Son esos que tenemos que ver Con respecto a la competencia? Porque Sabemos que Argentina Está muy bien La especialista En Boat Bueno Ceci Contame Me gusta la pregunta ¿Cuáles son los países De los que tenemos que cuidarnos? Hablamos de todo Menos de las rebatas Gracias Contanos 10.000 10.000 10.000 Gracias Para mis seguidores Puedes responder Igual la pregunta No Hola Hasta mañana Te deseamos lo mejor Para que responda Puedes responder No me echen No Contanos 10.000 lo siento Hay que llegar a 20 horas Gran Bretaña Italia Italia Sí Nosotros estuvimos entrenando Con ellos Desde que empezó El año pasado Desde que se abrió Todo después de la cuarentena Desde julio El año pasado Entrenando con ellos Muy fuertes Y Australia Muy buenos Y bueno Síganos a nosotros ¿No? Que no se estabas atenta Ceci Que no se estabas atenta Ceci Para las perlas Para las perlas Ay mi amor Me encanta Me quedaría Ahora Me quedaría horas al lado Con vos Fabuloso No vas a perder el vuelo Casi que se me va El vuelo Ay mi vida Hasta mañana Te deseamos lo mejor Chao Ceci Chao Ceci Chao Ceci Suerte Nos vemos en Tokio Que no se te vaya al cole Te queremos Ceci Nos vemos en Tokio Rompela Ceci Rompela A la vuelta nos vemos Navegala No la rompa Porque Navegala Ahí estamos Gracias Un placer Y Ceci Santi A la vuelta Acá en el estudio Con la medalla Ahí está Ahí está Excelente Gracias a Ebe también Hasta la semana Que viene especialista En Juegos Olímpicos Un placer Gracias con las preguntas Azuca ¿A dónde vamos? Visa Nos trajo lo mejor De los Juegos Olímpicos Con Martín Bachelier Visa Patrocinador De los Juegos Olímpicos Tokio 2020 De los Juegos Olímpicos De los Juegos Olímpicos Los Juegos Olímpicos De los Juegos Olímpicos Zaragoza Paso 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Hay algo mejor que clavarse un quesito entre videollamada y videollamada? ¿O disfrutar de una picadita mirando tu serie preferida? En Picadeli hace 15 años que tenemos las picadas más ricas y más famosas. Entra en picadeli.com y pedí desde donde estés, porque cada vez llegamos más lejos. En Picadeli somos reconquistadores de encuentros. Cabify, voy sentado como un rey. Cabify, desinfectado llego que hay. Cabify, sin tocar plata lo pagué. Cabify, con protocolo te moves. Cabify, yeah. Movete seguro yendo donde quieras. Cabify, la ciudad es tuya. En la Universidad Siglo XXI te formás para liderar un mundo mejor. Estudia licenciatura en administración y adquirí herramientas para el planeamiento estratégico de negocios y gestiona entornos eficaces e innovadores para alcanzar objetivos de organizaciones. Hacé valer tus equivalencias y retomá el camino hacia tu meta. Entra a 21.edu.ar y conoce todas nuestras carreras. Universidad Siglo XXI. La universidad privada más elegida de Argentina. ¿Sabes de dónde viene IPA? De India Pale Ale. Aunque tranquilamente podría venir de Imperial por Afano. O de Intenso y Perfecto Amargor. Imitaciones, pedimos abstenerse. Sabemos que sabes. Cerveza Imperial. Saber tiene su recompensa. Beber con moderación por vida subida a menores de 18 años. Veo, veo. ¿Qué ves? Veo que puedo ver un programa que me colgué de ver ayer. Retorcé en la guía de tele hasta 24 horas y volvé a ver el programa que querés. ¿Y vos qué ves? Flow es para vos. Más información en flow.com.ar Todos los beneficios Comafi para vos están en tevabien.com Hacete cliente. Sumate a Comafi. Banco Comafi. Si te va bien, nos va bien. Te va bien, bien, bien. Agéndanos en WhatsApp. 11-68-61-104-3. Te estamos escuchando. Somos Urbana Play 104-3. Una nueva experiencia. Sí, sí. Hoy vas a hablar del tipo Martínez todo el día, pero estas son algunas de las noticias que no pueden faltarte para conversar en el almuerzo, un zoom de trabajo, una charla con los abuelos. Axel Kicillof amplió el rango de edad para vacunarse en la provincia. A partir del día de hoy y en toda la provincia de Buenos Aires, la vacuna libre se extiende a todos los mayores de 45 años. Pueden vacunarse concurriendo a un vacunatorio, tengan o no enfermedad, pertenezcan o no a los grupos de trabajadores priorizados. El gobierno modificó el sistema de libre elección de la obra social de los trabajadores. Quienes inician un vínculo laboral deberán mantener durante al menos un año la prestadora médica antes de disponer de la opción de cambio. Puede que oigas hablar de Ringo Stahl. Recordamos su nacimiento. Además, es el día del abogado laborista. Hay que decirle feliz día a Lizy. Desde algún lugar de México para Argentina y el mundo, María Carmen Alicia Guadalupe de los Mares para Ferros de la Calle. Muy bien, amigos y amigas, son 13 minutos. Vamos a hablar con la número uno mientras se acomoda la costa con su amiga Lizy. En el instante que no hay temas, hablamos con María O'Donnell para ver un poco cómo viene esta semana. Estamos a miércoles y como siempre un análisis exhaustivo, un análisis preciso de una de las mujeres más talentosas, más inteligentes del país periodista. En este caso no es Lizy, en este caso es... Tengo que aclarar porque si no queda como obvio. María, buenos días. ¿Cómo andan, perros? ¿Cómo están? Acá estoy, estoy con Lizy, Costa, Ebe, Harry, todos acá escuchándote. ¿Cómo estás, Mary? ¿Bien? Muy bien, muy bien, por suerte. Ahí la vemos. Muy bien, acá hasta mañana lluviosa. Raros estos días, pero sí, viste, va a pasar calor además hoy, mañana y pasado 21 grados. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Ah, no me enteré yo de eso. Ah, bueno. ¿Por qué es mañana, Andrés? No, no decimos el tiempo. ¿No hay alguien que diga el tiempo? No, sí, hay 10M, pero dice, y más hace frío. Yo solamente digo en el momento auspiciado. A mí me pagan, querida, por decir el tiempo. Claro, si el auspicio no te dice una temperatura. No, pero la verdad viene Costa, Costa viene acostumbrada. No, yo digo el tiempo. Ah, ¿vos? Ah, entonces tampoco es serio, no pasa nada. No, la flora. Bueno, María, un poco volvíamos para no hablar en serio. Beso a Costa. No, ahí está. Hola, María. Costa y María son las personas más inteligentes. ¿Estás bella? ¡Bien! ¡No, a mí! ¡No, a mí! Déjame aclarar dos cosas. Primero, si el que le habla Costa es graciosa, le dice, mira, pero, Costa, no le abres a la tele. Hablá en el micrófono, es radio. No, no, Andy, yo necesito... Yo a la televisión le hablo, porque es una mujer que vive sola y está muy grande. Entonces yo los veo y digo, ¡ay, hola, Lizy! Cuando te veo yo. Excelente. La Lizy la sigo, vos estás en el precio justo. No, mi amor, trapo hecho al mío. Por Dios. María, poné un poco de seriedad acá, un poco de... Sí. Tu rol es este... ¿Hay una buena noticia? Bueno. No quedó un puto para traer. Arranca, María. Por favor, tiró a pie, arranca. A ver, buena noticia. Hay un problema que tenemos, básicamente, que es la falta de la segunda dosis de la Sputnik, que es el gran problema que tenemos hoy en Argentina, con siete millones de argentinos y argentinas vacunados con la Sputnik en primera dosis. Y ahora que el gobierno decidió un poco modificar la estrategia que era llegar a la mayor cantidad de gente posible, lo más rápido posible con una dosis, ahora se transformó en vacunemos a la población de riesgo con dos dosis lo antes posible. Ese cambio de estrategia, que tiene mucho que ver con la llegada del frío, pero sobre todo la variante Delta, o la posibilidad de que Delta empiece a tener la variante de la circulación comunitaria, junto con, además, el frío, hace que el gobierno haya modificado la estrategia, ¿no? Pero esa estrategia necesita de una cantidad de dosis. Sputnik ve la segunda dosis que hoy no están disponibles. Entonces, un poco de urgencia, tanto la Ciudad de Buenos Aires como la Provincia de Buenos Aires se están llevando adelante los experimentos de combinar vacunas. Me da un poco de miedo eso, porque viste que la necesidad, y se pueden meter todos, pero la necesidad de que funcione para que no sea como para que no quede colgada a la gente que le falta la segunda dosis del Sputnik, hace que, bueno, a ver, más o menos, si no te pasó nada, a los tres días, listo, está aprobado, chao. O no, ese es el miedo. O vos le tenés confianza, Merín. Bueno, los infectólogos con los que están trabajando, va a haber, digamos, un experimento en ciudad, otro en provincia, digamos, si es un tema ideológico, eso quizás te lo salda en términos de que uno, digamos, está bajo el paraguas de Quiroz, el otro bajo el paraguas de Quiciló, con Goyán. Hay experimentos que se están haciendo en el mundo también, digamos, ninguno con la urgencia que tiene hoy la Argentina. Hoy vos tenés casi el 40% de la población argentina con una dosis. Las dosis empezaron a llegar en mayor número. Se está vacunando en número récord. Todo eso es una buena noticia. Lo que pasa es que de segunda dosis vos tenés menos del 10% de la población vacunada en Argentina. Brasil, por ejemplo, por una dosis, nosotros estamos arriba con una dosis, pero con dos dosis estamos incluso detrás de Brasil. Entonces, el hecho de que Argentina, digamos, esto es historia vieja, pero como había apostado en su momento a la de AstraZeneca y dejó de lado la Pfizer y entonces después de apuro agarró la Sputnik, que en su momento resultó una buena apuesta porque es una buena vacuna, la vacuna Sputnik, y Argentina apostó cuando el resto del mundo todavía estaba tratando de entender de qué se trataba y en ese sentido hay más de 11, 12 millones de vacunas las que están hoy en la Argentina, que es casi la mitad, que son Sputnik. O sea que fue importante, pero claro, vino con este problema que el segundo componente es distinto, el primero es mucho más escaso y frente a la variante Delta genera este problema, ¿no? Y esto además va a tardar un mes, por lo menos, en hacer los resultados y recién al cabo de un mes la ciudad de Buenos Aires, hoy nos contaba el infectólogo, el doctor López, que está participando dentro del equipo que arma el experimento, el ensayo clínico, me corrigió, pero tiene razón, porque si no es una cosa como demasiado peligrosa, pero el ensayo clínico recién dentro de un mes daría los resultados y al cabo de ese mes empezarían en todo caso a vacunar a los de la Sputnik ya sea con la CanSino, que es una vacuna que ya fue aprobada pero todavía no llegó al país, que es su chino-canadiense, una única dosis, o con la AstraZeneca o con la Sinopharm. Pero eso es un problema, hoy es un problema y explica en gran parte el enorme celo del gobierno con las fronteras, porque un poco está buscando suplir el problema que tiene siendo muy estricto con las fronteras. Bueno, con eso gana tiempo, para que no se expanda la variable delta. Pero también, ¿qué van a hacer con los argentinos tan colgados afuera? Entiendo que si vos te vas hoy sabés todo lo que se viene, pero que se fue una semana antes y no va a volar por tres meses tampoco me parece muy justo. Ese es el problema, ¿no? El lapso de tiempo. O sea, las aerolíneas además están pidiendo algo que suena bastante razonable, que es cierta previsibilidad, porque hoy hay vuelos autorizados hasta el 12 de julio nada más, porque el decreto que puso un cupo de 600 vence el viernes, el 9 de julio. Entonces, las aerolíneas también necesitan programar vuelos para agrupar gente con cierta antelación, digamos. Entonces, ayer tuvieron una reunión un poco auspiciosa en ese sentido, tratando de que les den como un cronograma. Les cortó. Sí, dicen que duró, el del lado del gobierno dicen que fue un poco más de 10 minutos, pero de toda manera la cuestión sustanciosa es que no hubo respuestas en ese sentido para tratar de tener una previsibilidad. Bien. La última, Elis, si que está ansiosa y con eso cerramos. Sí, adelante, Elis. Yo quería... ¿Quieres saber qué color de uña si estás... Tenías una polera básica. ¿Cuáles son tus básicos para estar testificada, María O'Donnell? No, que tampoco hay que desesperarse porque del 40% no todos necesitan con urgencia la segunda dosis, o sea, sé que es preocupante y sé que están trabajando en la segunda dosis. Está bien lo que dice Elis. Pero hay gente que se vacunó ayer dentro de ese 40% que tenemos. Claro. Eso es cierto, Elis. además la vacuna no vence tampoco. Las vacunas no vencen. Hay intervalos ideales. No, no, no vence el efecto. O sea, la segunda dosis te potencia, te lo alargan el tiempo, pero hay intervalos ideales entre primera y segunda dosis. Es cierto, lo que pasa, sin embargo, es que la mayoría de los que se vacunaron primero se vacunaron con la Sputnik porque la Sputnik fue la que primero llegó. Claro. Entonces, si bien es cierto que esos 7 millones de personas no están en esa situación. Son muchos. Claro, ya va pasando el tiempo para la población más sensible. ojalá que funcione, María, esta cruza con las otras, con Sinopharm y con... Y si no, de Acosme estamos hablando de lo horror. Veremos, María, sí, ojalá, la verdad que... Si no, la mezclamos con vodka, con lo que se pueda, vamos. ¿Querés pedirle disculpas a... Hay unos ruidos terribles, no sé si ustedes la escuchan. Sí. Lizzie. Dale. Para mí es Lizzie que la llama María y la interrumpe. Con Escaloni. María, ya hablaste la mañana o te pude escuchar hoy, ¿no? Ya imagino que ya pediste disculpas a Escaloni. No, 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 yo creo que hay unos últimos vagones para subirse al tren del Escalonimo que vienen un poco más rotado. Esa es la María que queremos. Como Evelyn que hoy lo ama a Dibu Martín no sabía quién era. Mide 20 kilómetros ese tren igual, o sea, los últimos vagones están lejos, lejos. Perdonaron, Rionel, ese pasacalle que vamos a poner en tu programa, María. Toda la Argentina ama hoy al Dibu. Está todo Mar del Plata buscando un pariente del Dibu o alguien que lo haya conozco y que le haya rozado la mano a Dibu Martínez hoy ya cotiza. Beso grande, María, gracias, como siempre. Beso. Metro 95. Metro 95, sí, sí. Beso, María, chau, gracias. Chau, chau. Bueno, amigos y amigas, la presentación es ahora, ¿no? Una canción para... Una canción, directo, directo, sí, dale, dale. Vamos directo, te cuidas de sentir algo. ¡Ay, qué emoción! Una pregunta que le hiciste, me gustó la pregunta, María, parecida a lo que dijo ayer Florcan. Ladri. ¡Basta! Pero le sacan la máscara al hombre, ¿no? No, esto es terrible, ayer chico, todo el mundo lo vio ayer. Sí, obvio. Así está hecha la televisión y la radio mundial. ¡No, Coti, no! Pero por favor. No, me estás jodiendo. No te estoy jodiendo. Yo se lo pregunté con mis palabras, los más que el mundo real. Ella es casi abogada, aparte. De verdad. Cásate que también no te presenté, gordita. Ah, cierto. ¿Y para qué me sentaron acá? Bueno, por favor, presentala. Escucha, ¿se acuerdan de las rutinas de las madres y abuelas? Sí. Alperá, poneme, no te digas música. Ah, ahí está. Bueno, siempre que querían sentirse especiales, vivarse o simplemente hacer algo distinto, ¿dónde contaban un refugio? ¿Pero qué? ¿Es un penete? ¿O estás presentándola así? Sí. Nena, la presentación. Ah, sí. Es igual que la novela, pero la cambié. Dale. ¿Qué cosas no pueden faltar en una pelu? Secador. Peines. Público. Bueno, basta, me cansaron, no saben actuar, no saben jugar. No llegué tarde. Vamos a recibir la una de ellas, una de las mujeres más hermosas del mundo. Wow. Y ella es mi amiga, la señorita... Lole. ¡Costa! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Costa! Ahí está, flaquita, mi amor. Eli, vamos a sentarnos al living, ponete ahí que tenés la luz. La luz. Ahí va. Bien, bienvenida, Costa. ¿Cómo estás? Yo bien, yo bien, pero no entendí por qué me hiciste entrar antes. ¿Por qué? Sí, porque venís y a alguien me gusta. A mí me dijeron la producción, ¿cómo mienten los productores? Me dijeron vení y te vamos a recibir con un catering y todo. Sí, ahora bien. Ah, no, eso es todo mentira. Vanadería Bellasar. Yo no venía acá desde este estudio, desde las trillizas de oro. ¡No! ¡No! Estamos saliendo en vivo, ¿verdad? Sí. Las trillizas estaban allá. Sí, allá, y el pato Galván. Ay, no viene lista. En ese estaba Nicole, con Robertito. Sí, el día que vino el programa de Nicole, Nicole no vino. ¡No! ¡Sí! Eso te mata. Chicos míos. Y acá estaba Marcela con las rubias. Las rubias más uno. Claro. Y todo era acá. Sí, eso sí. Y abajo estuve con Domán. Sí, bueno, acá hay muchos programas. porque los gustos en vida. Ay, lo peor que me pasó. Domán es lo peor que me pasó. ¿Te acordás que no podemos decir a Santiago del Moro porque si no le damos rating al programa? Y lo necesita. Está muy angustiado. Por eso vino a cambio, amor. Sí, sí. ¿Te acordás cuando Santiago me obligó a decir que Domán estaba más lindo que Narbandean? Sí, sí. ¿Cómo se llama el que sale que nada? Meolans. 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 Y me dijo, decí Domán porque se ve que había un movimiento de prensa. Y entonces me pone una bota de Neolans. ¿Neolans? ¿Cómo se llama? Neolans. Una bestia. Todo así una bestia en zunga, todo transpirado con las gotitas que le confían. Claro. Con el pecho bronceado. Y Domán con un chupín. Viste que parecía el pingüino. Y tuve que decir, ay, a mí Domán me parece espectacular. Que aparte ahora es... Estaba más cercano a vos. Dejó el periodismo, labura en Edenor, otra vida. Es verdad. No sé, ¿vos querés meterme en un lugar polémico? Yo no. Yo he venido a pasar la vida. Ir a promocionar su obra. Yo lo nombré a Domán. Pero ya estabas acostumbrado con la señorita que te da vuelta a los temas. Para tenés otro, ¿te acordás? Porque acabas de decir, ¿te acordás cuando te hicieron decir que Domán era nido? ¿Tenés otro? ¿Te acordás cuando? Sí. ¿Te acordás que un día cuando yo estaba peleado con un novio y sufría mucho? Y te llevé a comer y dije, ay, me voy a tener carrera porque me salió carísima. No te peleas más, ¿no? Sí. Sí, porque ella fue muy pasional. Ahora se sosegó. La maternidad la sosegó. La maternidad. Total es cuando anduve vestida con la misma ropa que mi novio se iba y me pasabas a buscar. Porque nosotros, era así, siempre fue muy honesta y muy trabajadora. Sí. Porque lo justo es justo. El precio justo era justo. Y entonces, ella, terminábamos el show y nos íbamos a la peluquería. Estaba en Montevideo, en Santa Fe. Que se llamaba Vera Tagliani, porque la sociedad de ella era la Fabián Vera. Sí. Que le gustaba el copetín. Desde las cinco de la tarde. ¿En serio? ¿Qué cinco? ¿Tres de la tarde? Vos llegabas y la Fabián entraba a la peluquería y te decía, nena, ¿primás una champaña? Eran las tres de la tarde. ¿Te acordás? Podés decir, marca, primero tomábamos champán con el energizante. Sí. Y un día estábamos tan mal, al otro día que se levantó y dijo, no toma más, energizante. Energizante. Claro. Resaca. Energizante. Muy bueno. Entonces, le terminamos el show, nos íbamos a la peluquería. De ahí, la Lizy tenía que llamar al novio para que le aparezca en el identificador de llamada que estaba llamando desde la pelu, de la calle Montevideo. Entonces, el chico se quedaba re tranquilo y decía, no, sí, no, ya, no, mañana la primera cliente es a las ocho y media, no, vos, imagínate, qué sé yo, cortaba, ¡pum! ¡Vamos! me decía. Obviamente. Y ahí es donde parara. No, no, íbamos a Angel en esa época. Tampoco, ¿sabés qué era Angel? No, cuéntame todo, pero me imagino. En la calle Viamonte había de este lado la bailante y de este lado la morgue. Sí. Nunca sabía con qué te iba a hacer. Excelente. Parecía que veníamos de los dos lados. Por momentos se confundía. Es hora en la que se cruzan un poco. Sí, a las seis de la mañana te confundía, no sabía si era uno que tenía que hacerle una autopsia o algo. Sí, es que salíamos por partes, realmente, realmente. Se murió, todo eso se terminó, mucho antes de la pandemia, claro. ¿Por qué? Porque, bueno. Porque el amor que sigue. Creo que sí. Creo. ¿Qué pasó con Angel? No, ahí se cerró antes porque decidieron hacer un edificio. Ah, ok. Sí, igual tenían que poner una placa o algo. ¿Cómo se conocieron ustedes dos? Esta va mentira, ya lo sé. ¡No! Tienen una visión. ¿Quién va a contar la historia? Vos contá porque soy la invitada. Yo soy, mi amor, la protagonista. ¿Cómo se dice la que es protagonista? Sí, la protagonista. Ah, la conductora. ¿Vos sos la conductora? Sí. Ah, estamos a loco. ¿No ves trapo hecho? No, yo veo el precio. Es así. Sí. La verdad es la verdad. Sí. La señora iba borracha, como toda la vida, porque ahora está de granja, no sé qué le pasa. Entonces iba borracha y las otras hacían show y ella les remataba el chiste. Vos tenías un señor, porque eran todos actores transformistas, en esa época se decía. Actores transformistas. El señor. Sí. Entonces, y ella se copeteaba y de abajo le remataba el chiste. No. Y claro que siempre era mejor lo que decían. Era mucho más graciosa, claro, desde la tribuna. Y lo odiaban arriba los actores. Claro, entonces una, que es la Daniela de la D, dijo, ¿por qué no te haces la, sos tan graciosa? ¿Por qué no subís vos y haces el show? ¿Y para qué? Se subió. ¿A qué la invitan? Entonces empezó un run, 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 run entre todas las transformistas de la época, decía, lo peor que te puede pasar es trabajar con la Lisi, lo peor que te puede pasar es trabajar con la Lisi. No. Te remata los chistes. Más, yo no le conocía. Un día, entra un boliche. El boliche estaba en la calle Sarmiento y Paraná, primer piso. Sí. Yo estaba gorda de la muerte y había elegido mal el vestuario. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me había puesto una remera blanca y una pochera turquesa. Era una... ¿Ya me ponías algo negro? No, era una pileta que estaba en la ruta. Yo estaba mal. Mal, 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 mal. Entonces había ido con dos amigos míos, contigo y Damián, y ellos como podían me iban subiendo así. Sí. Y entonces cuando yo logro llegar al primer piso, entro al boliche y se siente de la otra punta. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¿Quién será? ¡No! ¡Ella! ¡No! ¡Ella! Entonces yo como... Ahí sí, porque a mí me tocó la dignidad. Entonces fui, me le acerqué y le dije, escuchame, vos con lo fiera que son no te podés reír de mí. Más se siguió riendo. ¡Peor! La hacías bailar a la Karen, desnuda. Pero aquí está en aquel ambiente. Yo tenía una amiga, como teníamos que pagar los tragos, entonces yo la emborrachaba, compraba un champán, porque Dios, ahora la sigo en TikTok. era muy diosa, entonces yo le empezaba a hacer que se saque la ropa y la hacía bailar en tanga arriba de la barra y entonces tomaba gratis yo. ¿Me entendés? Y me estaba riendo de la Karen. No. Me tomaba un champán y tomar gratis toda la noche. Sí, uno con uno pagaba y después, porque con ese, no tomaba yo. Le daba todo tomar a ella para desempeñar porque si no, no se quería sacar la ropa. Y después tomaba toda la noche gratis vos. A los dos o tres días, no, al tiempito ocurre la tragedia de Cromañón. Cierran todos. 2004. Claro, cierran todos los boliches de Buenos Aires. Sí. Entonces quedaba un solo lugar abierto y yo voy a buscar trabajo y el dueño me dice, ¿cómo te llevas con Lizzie Tagliani? Uh, no, dijiste no. ¿Y último recuerdo? Nadie quería trabajar con Lizzie. Nadie, nadie, y menos yo. Claro. Se me había burlado delante de toda la disco. No, 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 no es que se burlo. No es que... Se rió combo. Hoy salió con gente que dijo, no, y Malice y Siente, gastate, hacía mierda. Mirá que me rió combo. ¿Con vos? Claro. Entonces yo le digo, no, 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 entonces no, no, no. Me dice, no, pero es muy graciosa, no, 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 no. Y me dice, mirá gorda, es el único show que te puedo dar, es el único show que vas a tener. Y yo, gorda más no estúpida, debuté con ella un miércoles. Nunca me voy a olvidar, un miércoles. Y desde esa noche, a partir de esa noche en adelante, todos mis días fueron mejores. No. Tenía un lindo remate. Qué lindo. Te hizo mierda toda la historia. Pero tenía un lindo remate. Esa es una lectura, la otra lectura es que ese fue el peor día de su vida, por eso todos fueron mejores. No, después tuvimos peor, después tuvimos peor un día que nos tiraron cosas. Yo decía cosas y se enojaba la gente y nos tiraban. Porque hacíamos, no son las pioneras. Sí, espectáculo hacíamos. Hacíamos el enigma, hacíamos los chimentos de la noche gay. Sí. Entonces no había, entonces nos iban pasando, che, tal le robó, te acordás del Disman. Un Disman. Robaron un Disman. No. Sí, sí, sí. Entonces dice, parece que una transformista fue a la casa de un chico y se trajo el Disman, no sé qué. Yo decía eso y mientras yo decía eso, ella hacía los gestos de la transformista que había hecho eso. Entonces, un día hicimos un chiste, tal vez subido de tono, es cierto, sobre una muerte. Pero quién lo hizo, ella. Ahora. La botella de cerveza me la arrojaron a mí. No, no. Sí. Pero era otro mundo, estaríamos presos. Era otra época. Ahora estaríamos presas. Claro. Sí, sí. Con las cosas que habrán dicho, sí o no. Y sí, pero nos sacan de contexto. No, y aparte yo no sabía que no se podía decir, pero para mí estaba re bien, porque todo el mundo lo decía. Era un lenguaje que usábamos todo el tiempo. Sí, sí, pero por eso, viste que estamos todos en... Bueno, de hecho, ven los videos y hay 400 personas caándose de risa. Es verdad. Con toda la historia, Lizy de... Venía la gente a vernos, trabajamos en un lugar chiquito y todas las horas nos empezaron a odiar porque el único día que estaba lleno hasta la escalera era el día que estábamos nosotros. Nos daban dos shows por semana. Igual se me hace... Hasta la escalera. Aprendés a moverte, aprendés quién es quién, aprendés a reaccionarse, a ponerte bien, ponerte mal. Claro. Un poco es como curtirse un poco en la vida esos shows en ese lugar, ¿o no? Pero es que esa fue nuestra escuela. Exacto. Eso a mí cuando... Nada, yo no es que tenga... Ay, que dicen, ay, ¿cómo no tenés miedo? No, o sea, nosotros salíamos sin nada. eso voy. ¿Cuánto tiempo hicieron shows juntas? Años. Un montón, años. Años hasta que ella, bueno, se hizo muy famosa. Se despartó famosa un día. Pero yo ahí me di cuenta que la quería más de lo que yo la quería. ¿Porque era famosa? No, porque justamente a ella le empieza a ir bien y está bien y yo me alegraba, me alegraba, me alegraba. Las otras la odiaron, ¿no? Algunas sí y otras no, como siempre. O sea, depende de quién te cuente la historia. Claro. Pero ¿te sorprendió cuando se hizo tan conocida, Alicia? No, porque ella siempre tuvo una cosa, ella es muy cercana y muy lejana. Ella tiene esa cosa... Una gran definición, ¿eh? Claro, ella pasa así, sí, sí, y tiene esa capacidad que siempre te hace sentir bien. Entonces ella, cuando iba por los lugares, todas nosotras, era como luz y todo el mundo la espera. Eso es lo que tiene ella. Entonces cuando ella... Yo un día estaba en la vereda del hospital del Vélez Arfiel y la escucho en una radio en la Vale 97.5. O Canosa. Claro. Y entonces yo ahí dije, guau, mirá dónde llegó. Y en un punto ella hizo una despedida de todas. O sea, de toda la noche. ¿Cómo? Hizo un show donde se dijo, esta es mi último show en la noche. Qué fuerte eso. Sí, fue como la despedida. Fue como cuando se retiró su estilio. Claro. Fue difícil. Gracias total. Claro. Entonces, ella hizo el show y todo y en el final hizo llorar a todos porque hasta contó cosas que no nadie sabía, que sé yo. Y entonces ya en ese, como fue su despedida oficial de la noche, porque ya laburaba a las seis todos los días en la radio. Por eso también yo soy tan enemiga cuando la gente a nosotras nos dice, ay, porque a ustedes les dio todo. No, nosotras también, nosotras teníamos una vida antes de los medios. Y dignísima. Remándola, remándola también, obvio. Remándola, pero muy digna. Pero pasándola bien, sí. Porque la gente piensa que cuando la profesión artística no la haces en los medios, siempre creen que lo tuyo era marginal. y de ninguna manera, de ninguna. Es cierto eso, da una idea como de que era algo medio como del andro, oscuro. No. Igual. Yo mi primer auto me lo compré tirada en la peatón del de Mar del Plata, porque no venía gente. Ay, contale cuando caíste presa. Qué linda, para toda la familia. No venía nadie a Mar del Plata, entonces no venía nadie, estábamos a las once, no venía nadie, volanteaba bastante de la función. Entonces, por eso viste que murió Rafael Acarra, te sentí muy triste. Ay, no, ni te quiero decir, porque te pones mal al pedo. Y entonces, yo hacía Rafael Acarra y no venía la gente, no venía la gente, no venía la gente. Entonces, un amigo mío, yo me tiraba al suelo como que me había desmayado y de, ay, se desmayó, se desmayó. Se juntaban 10, 12 personas y entonces ahí ellos se empezaban a volantear y yo, no me preguntes cómo, pero me escabullía, me cambiaba, me ponía otra peluca y salía y era Susana Jiménez. ¡No! Y presentaba un show de ayer que venía. Claro, y yo así me compré mi primer Fiat Uno, ¿no es que...? Ah, no, sí, el otro día le conté la anécdota de que te hice la broma. Necesito escuchar la versión de ella. La verdad es esta. Yo, si quieren, vengo cada tanto y le derribo a ustedes y al público todo lo mismo. Nunca la había licitantente. Hay una tensa calma, ¿no? No, nena, sí dije la verdad. ¿Cuál es tu verdad? No, vos cuéntame ella, a ver si coincide con lo que conté. ¿Cuál es tu verdad? El de mayo. Ella, estaba allí en un lugar gente hasta la escalera, eso es cierto. Era un lugar que por protocolo podían entrar 40 personas y de verdad éramos 250 esa noche. Así un calorín. Hoy no se podría. Hoy no, imposible. Y en esa época tampoco. Siempre se puede. Le cuento a Harry, le cuento que no da, siempre lo bromeamos con el dueño que tenemos mucha confianza. Yo decía, mi amor, no da factura, no da costo, todo, hay más capacidad de la que se puede permitir todo y cuando le clausuraban se iba a encadenar al Congreso para que no dejaban trabajar. Yo decía, pero ¿cómo pretendés que te dejen trabajar? Nos pedía a nosotras que fuéramos. Quería que nosotros vayamos a apoyar. Nosotras teníamos que ir a riesgo de ir presas. Decía, no, no, por la causa, por la casa, por no sé qué. Es muy argento eso. Pero completamente, viste que acá... Sí, sí, no, este gobierno de mierda, me clausuraron. Se duda siempre del sentimiento de nacionalidad de Messi y yo confirmé que sí, que es sumamente argentino porque el otro día dijo, somos los únicos que cumplimos el protocolo. Sí, no hay que darte un premio por cumplir la ley. Pero en eso, acá se hace una loa. La gente cuando reclama dice, yo pago mis impuestos. Sí, señora, se pagan los impuestos en todo el mundo. Es lo que tiene que hacer. Es que usted es excepcional. Esa noche hacía mucho calor. Sí. Ahí va. ¿Habíamos bebido? Sí. Sí. Sí, tal vez una copa de más. ¿Qué hora era? Más o menos. Tres de la mañana. Ok. Río horario. Sí. Entonces, en una época, calcula, que terminábamos el show, nos quedábamos bailando y yo a las cuatro y media, cinco, repartía media luna entre la gente. Sí. Y con huiscola las tomaba. Qué marida. Ay, parece que tenemos cien nás. Es que vivieron muchas cosas. Bueno, entonces hacía mucho calor. Sí, vos eras chiquita. Vos eras... Recién nacida. Vos eras nuestra Guido Cáscaras. Vos eras nuestra tía del Boca. ¿Quién más? No sé. ¡Cota! Calor, 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 calor. Y ella, ¡pum! Se desmaya. No. Pero se desmaya, ya se desmaya al lado mío. El novio viene a socorrerla. Y yo empiezo a gritar, un médico, un médico, una ambulancia, una ambulancia, mi amiga se desmayó. Nadie le parecía nada. Entonces yo empecé el lugar en este rancho que trabajamos, que son transfóbicos, que dejamos la vida por 30 pesos de mierda que nadie nos tiene en cuenta que nos quieren muertas. ¡Oh, Dios! Los dueños, ¿hablaste de los dueños? Yo le gritaba a Eloy, que era el dueño que estaba en la barra, en la caja. Y él, como estaba acostumbrada, porque yo siempre era la que gritaba, no me daba bola. Y todo esto, mientras yo gritaba toda esta defensa, la miro a ella, que le decía a Lucas, que era el novio, no me toques, es un chiste, no es un chiste. ¿A quién echaron esa noche? ¡No! ¡No! ¡A mí! ¡No! Y tu amiga salió... No, ella estaba del desmayo. ¿Pero saltó y renunció? ¡No! Quiero certificar que la versión de Lizzie es totalmente ajustada a los hechos. A mí me gustaba que ella grite, porque decía... ¡Heroi! Por cualquier cosa. Y la... Lo peor, yo, mi frase literal es trabajamos en este rancho. Y un día, Lizzie estaba comiendo con Mirta y le dice a Mirta, ¡Ah! Le dice a Mirta y la Acosta y dijo, ¡Ay! Trabajamos en un rancho. Y Mirta la mire y le dice, ¡Ay! ¡Qué graciosa Acosta! ¿Cómo inventa palabras? Trabajamos en un... No, no. Es que trabajamos en un rancho. Trabajamos en un rancho. Lo volviste... A Mirta le pareció que era pintoresco. ¿Y la que me hizo con Mirta? No. ¿Qué? ¿Qué? Primera fiesta de revista gente que voy yo. Vos llegás a la fiesta de revista gente y creés que sos... Claro. Además, muchas veces la viste de afuera, entonces... Toda la vida la vida. Era la ñata contra el vidrio, Capitín de Buenos Aires. Y entonces, yo llego y había sushi y champagne y yo estaba sola. Entonces, yo empecé a comer, a comer, a comer, a comer, y copete, copete, y copete. Y en un momento me fermenta todo eso adentro y veo en un sillón una luz. ¿Quién estaba? Mirta. Un sillón aparte. Un sillón aparte. Viste Santa Claus ahí sentada divina. Y vos medio copete. Yo copete y Mirta de rojo. Rodeada. Y yo dije, yo la voy a saludar. Sin seguridad, sin vayan. Sí, no, sí, 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 todo con muy respetada. Entonces, voy y me le acerco, me siento. Yo había venido a comer hacía poquito y Clarín había titulado una, para que hagan clic, habían puesto una mentira. Entonces, yo estaba muy enojada. Y le digo, Mirta, ¿cómo me decís que no? Ay, dice, querida, nos sacan de contexto. Y ahí nos pusimos a hablar del cine argentino, de todo, de todo, de todo. Y en un momento de atrás se ciende una voz que dice, Mirta, ¿sabés que estás hablando con un travesti? No, no, no. Y Mirta, Mirta la miró a ella, me miró a mí, de verdad. Mirta hizo, chau, chau. No, no. Rosa María, Rosa María, si tú me quisieras, como no serías. Ay, las cosas que vivimos, Dios mío. nosotros por eso la gente dice, ay, ustedes inventan. No, nos pasaron de verdad cosas. Yo siempre con suerte. Siempre con suerte. Ella decía hace un rato que se ponía muy contenta cuando te empezó a ir muy bien a vos, cuando te escuchó en la radio. Quiero saber, esto le pasó a ella primero, pero después también te pasó a vos de empezar a laburar. Y quiero saber cómo fue, cómo, qué fue lo primero que empezaste a hacer así en medios después de los shows que hicieron un juego. No, ella, ella fue el artífice. Ella te dio la mano para que vos entres. Claro, ella me, ella, bueno, una mentira que fue a la televisión y que estaba todo arreglado. Y entonces, no vamos a indagar, no vamos a indagar. Entonces, la Lizy arregla su primer contrato, su primer bailando. Ah, Entonces, la Lizy bailaba en reemplazo de la niña Loli. Sí. Entonces, ahí arregla su temporada en Carlos Paz con Freddy y todas las comedias de Pablo y Peter. Claro. Claro, entonces la Lizy se iba el verano a Carlos Paz. Sí. Entonces, ahí le escribe, le cuenta al productor, a Santi, a toda la gente del programa que se iba en el verano. Entonces, Santiago le dice que trajera a un reemplazo. Entonces, ahí la Lizy va, creo que se hacía, ¿no? Ahí, pero, así un poco, es verdad todo eso, pero, vos te acordás que me escribía siempre un montón de... con todas las cosas inteligentes que yo decía, nunca era mía, sino que la gorda me mandaba, ¿entendés? No la repetía al aire. Y como ella tiene esa seguridad, vos, si la Lizy fuera médica, nadie dudaría de lo que te está poniendo. No, saltaría a los 10 años como la falsa médica finalmente saltó. 10 años más tarde. ¿Cómo? Doctor Milagro. ¿Seguís viendo Doctor Milagro o al día siguiente diagnostica en el hospital si esa es Lizy? Pero si el Doctor Milagro diagnostica así. Es verdad. No, pero estudió el Doctor Milagro, pero esta lo haría bien No sabemos, hay que ver la segunda parte del Doctor Milagro, a lo mejor le descubren todo, porque el Doctor Milagro dice, che, se le abrió la cabeza y el Doctor Milagro hace el primer plano, blanquea los ojos y hace... Ya está, tiene un tumor, dice el Doctor Milagro, ¿no? Y ahí le salva la vida, claro. Yo siempre escucho algo y después vengo y lo repito acá. No, pero lo hace muy bien, porque parece una boludez, pero hay que saber repetir y decir en qué parte va, porque Lizy, su cabeza funciona así, ella va, retiene, 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 retiene información y no sabéis dónde, exacto. Y de repente, cuando se le exige, che, no sé qué, ella agarra y dice, este va acá, este va acá, este va acá, este va acá y hace todo. Es el Doctor Milagro. La tomó hizo con Mario Donel. Claro, y entonces... Va reteniendo, encaja, lo pone en caja de colores, esto va azul. Para decir dónde vas a estar en el teatro porque te van a volar y no vas a decir. Ah. No, fue tanto. No rindió. Y viene midiendo, claro, pero no rindió. Sí, minuto a minuto. Bueno, y entonces, ella le... Yo le decía las cosas y ella entonces me cita, me nombra por el chiste del pucho. Sí. Ah, es verdad. Pues yo le debo mi carrera a Lizy y a Mirta Legrán porque yo hice un chiste en un show y que era que cada cigarrillo que vos fumás es un año menos de vida para vos y que Dios se lo regala a Mirta Legrán. ¿Qué hizo? Después lo escuchó a alguien, lo viralizó, no importa, pero ella se lo dijo a Santiago, entonces él dice, ¿te acordás, mi amiga, que hace esto? La del chiste del pucho. Exacto, y ahí entonces yo entré a trabajar con ella primero. Bien. Y después... Y lo de Vero. Claro, no, lo de Vero fue cuando vos... Yo siempre soy tu reemplazo oficial. ¿Viste que Luis Albinoni es el reemplazo de Carmen Barbieri? A mí me gustaban las dos. Esa es Mariana Genesca. Pero ella me gustaba porque sabía un montón. Es muy inteligente ella. Entonces, yo estaba... Yo hacía Intratables a la noche en América. Se va a Santiago y yo también me voy. Entonces la directora de programación del canal dice, ay, pero ¿podés venir a tal programa? No. ¿Podés ir a tal programa? No. ¿Podés ir a tal programa? No, no, yo no voy a hacer... No, no, me quiero dedicar a otra cosa. No, 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 dice... Y la señora, la lina paró y se da cuenta así me casa al vuelo y me dice, yo ya sé lo que vas a hacer vos. ¿Qué? Me dice, vos usaste la pantalla de América para hacerte famosa y te vas a ir a Telefe y el lunes vas a estar sentada con Vero Lozano. No. Uh, el lunes yo estaba sentada con Vero Lozano. Excelente. Pero fue una coincidencia. Claro, seguro. No, te lo juro. No, lo juro, lo juro por la memoria de mi padre. Lo juro. Bueno, bueno, si hiciste. Lo juro porque ella estaba ensayando lo del precio justo. Sí. Entonces, ella estaba en el programa de Vero y después, enfrente, que estaba la escenografía de Morphe, la Lizzi ensayaba los juegos. Sí. Y yo me quedaba, o no, sí, es verdad. Me quedaba de participante y le hacíamos de participante para los juegos. Uy, qué quilombo eso. No, era muy divertido. Quiero saber algo, quiero saber algo. Y entonces se fue ella, perdón, se fue ella de lo de Vero y ahí traba, traba, ya está. Claro, no había muchas diferencias. Pero quiero... Por eso somos Luis Albinón y Carmen Barbieri. Quiero saber algo porque para acá para que haya una Luis Albinón y Carmen Barbieri. Porque Lizzi, la gente la ama, como decís vos, la luz y todo eso, pero es pilla, es guacha, todo lo que quieras que sea lo puede ser. Pero, sin embargo, atrás de esa... La pantalla es, es divina, Lizzi, después la conocés y dice, ay, joder, los comentarios, la gente no lo ve, la gente no sé qué. Pero atrás de esos comentarios hay una persona muy generosa porque además vos sabés lo que le iba a pasar a Costi y en un punto, como dice ella, ella lo dice con el humor que traba, traba, lo que sea, pero vos podías haberte hecho la boluda y es como tu lugar y sin embargo fuiste muy generosa con ella. Sí. No sé si existe esa cámara de herida. ¿Por qué lo hiciste? ¿Qué te pasó a vos? Siempre. Siempre, así como ella dice siempre también. Lizzi dice, yo llegué porque hubo un montón de manos que fueron lavando la cara. Es que claro, para mí hay que acompañar, siempre uno solo, viste que la gente dice, yo hice sola, es imposible para mí hacer las cosas sola, nadie puede hacer las cosas solo, siempre hay alguien, bueno, después cuando vine a este programa me quedó mucho más claro que todavía que no solamente la gente que... ...